¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Listísimos para el en vivo de esta noche Fuerte abrazo a toda la gente que ya empieza a llegar Sábado de cacería, como dice el título Vamos a ver, esperemos y salgan cosas buenas Hayan salido cosas excelentes Por acá los voy a estar leyendo a toda la banda que anda por acá Anda por acá, saludos desde Querétaro, el buen Adrián Juárez Charly Santiago Hernández, manda su casita de YouTube Deiki Bailer Saludos Charly, un abrazo para ti y tu familia Fuerte abrazo mi hermano, Santi también anda por acá Pablo Rojas, hola Charly, ya listo para ver la cacería Fuerte abrazo a todos, ¿cómo nos encontramos esta noche? Sabadito, caluroso, fíjense que está caluroso Está en buenas condiciones Hoy para poder platicar y hacer un envío claro con ustedes Como siempre para mí, es un gran gusto poder tenerlos aquí Y obviamente saludarlos Siempre voy a estar recalcándolos esto Nos apoyan bastante con el poderoso me gusta Siento que estoy muy abajo, déjenme subo la silla Ahí está, para que me vea mejor Ahí está Espérenme Uff Se mató Ay, güey, se cayó esto Aguántenme Tenemos fallas técnicas, señores Se desmayó, se desmayó, pero bueno, sobrevivió En el acomodo Eso es lo que pasa cuando uno está en vivo Creo que ya, ahí está, creo que ya Se arregló, está súper bien, está chévere Ahí está Pues los voy saludando a todos Déjenme, los leo por acá Julio César Vegas Saludos Charlie Saludos mi Charlie Ramsés Robles Fuerte abrazo a toda la banda Por cierto, fuerte abrazo a toda la pandilla Del grupo de Whatsapp Se llama Team Hot Wheels YouTube Fuerte abrazo a toda mi banderilla Que comparte ahí sus posts En este Sí, mi amor En este momento estoy viendo un post Del buen Ernesto Pino Que está compartiéndonos un Bugatti Un Bugatti Chiron Bonita pieza de colección Color negro Que es una pieza espectacular Con un Brian Alado fuerte abrazo Mi buen Ernesto Por acá saludamos al buen Tony Kodak por acá Al buen Chiquilín Toda la banda Sí, mi amor, por favor Toda la banda que está entrando por acá Campos Escobar Rodrigo Bueno, Charlie Aquí estamos presentes Amigo No pude verte hoy Ya no me Pues ya me mandaste mensaje Cuando ya estaba por mi casa Soldado coleccionista Hola, Charlie No te vi en Balderas Pero para saludar primero a Toño De Historias de Motor T.P. Fíjate que yo estuve platicando como unos 30 minutos fácil con el buen Toño Estuvimos ahí platicando y compartiendo un poquito del conocimiento de la cacería Y pues bueno, le hice un pequeño obsequio Espero que pronto lo pueda abrir en su canal Un pequeño obsequio con mucho cariño Saludos desde Puebla Hola, se oye y se ve bien Qué chido que los sábados hagas en vivos para cerrarla el sabadito Sí, de hecho sí, a mí me da un gusto poder tenerlos aquí Hoy vamos a estar hablando de muchos temas en general Sobre todo cotorrear que es el principal objetivo Y vamos a estar abriendo piezas de colección que obviamente se agregaron a la colección Que ya las tenemos aquí Vamos a estar hablando un poquito más de temas relevantes Hoy ya saben como todos los sábados siempre estamos aquí con ustedes Compartiendo y apoyando un poco de esto del coleccionismo Y pues qué mejor hacerlo con ustedes, vale Vamos a echarle una sondeada a esto Somos, cuántas personas estamos aquí unidas esta noche Tenemos un rating de ¿Cuántas personas nos estamos? Ah, 33 personas amigos Y solamente hay 11 me gusta amigos Échenos la mano con esos poderosos me gusta Recuerden que eso nos motiva y nos sirve muchísimo Pues para nosotros estar aquí constantemente con ustedes Echándole fibra con los videos Y pues trayéndole demás videos Ya se quemaron el video donde abrimos el diorama Donde viene el Zuru Es un gran y excelente video Muy muy buen video Listo mi poderoso like Dice por acá Charlie Santiago Ernesto Pino Gracias mi hermano En este grupo está increíble Excelentes piezas Colegas y hay de todo Fuerte abrazo amigo Crema de la crema Saludos desde Querétaro Dice por acá Adrián Juárez Hot Wheels CDMX Hola, saludos A mí ya me llegaron los 6 Lamborghini azul Excelente amigo Hay gente que ya le llegó Hay gente que todavía no Pero ánimo Ernesto Pino Saludos desde por acá Fritz Flame Saludos desde Ciudad Juárez Ya dejen mi like Gracias, gracias a toda la banda Pues hoy tenemos un amigo Un camarada Un colega El buen México Daikaz Que siempre es un gusto Poder tenerlo por acá Siempre es bueno Que nos apoye con ese Ay, otra vez Perdón Siempre es bueno Que nos eche la mano Con los en vivos Que se una con nosotros Que pueda platicar Ustedes también lo pueden hacer Amigos Les recuerdo que Si en algún momento Ustedes quieren Co-host Con nosotros En un en vivo Lo pueden hacer Lo único que tienen que hacer Es mandarnos mensaje A Instagram Charly Wills O mandarnos un correito Team Charly Wills Y podemos hacer un co-host Junto con ustedes Amigos Así que Gracias a todos Por su apoyo De verdad Me gustaría Que vayan dejando Sus preguntitas relevantes Hot Wheels Tarmac Mi GT RLC O lo que se les venga A la mente Nos apoyan bastante Compartiendo este en vivo También nos apoyan mucho Con el poderoso Me gusta Y déjenos saber De qué ciudad Nos saludan ¿Vale? Eso es lo que les pido Por esta noche Pásenla a gusto Disfruten este en vivo Compartan Cotorreen Esto es para aprender Y principalmente Para divertirnos ¿Vale? ¿Tu opinión Del trailer De Fast and the Furious ¿Crees que salgan Nuevos autos? Venga Buena 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 pregunta Buena Muy muy buena pregunta Pero bueno Sin más que decirles Vamos a darle inicio A esta calurosa noche Y vamos a darle Bienvenida A mi poderosísimo Mi buen amigo El México Daikaz El buen Abraham ¿Cómo estás hermano? Buenas noches ¿Qué onda Charly? ¿Cómo andas? ¿Cómo les va? Bien Bien Siempre muy serio Muy serio Si la banda te conociera Eres tú Contigo uno se tiene que alinear Porque de verdad Mira aquí está el buen Chito López El buen Chito Saludos al buen Chito Mi buen amigo también Coleccionista de los buenos Le gusta el Red Line Club Le gusta Hot Wheels básico Troquitas Las mamalonas De todo le gusta Nos hacen aquí una pregunta Amigo Bueno Antes de Preséntate amigo Posiblemente haya gente Que ya te conozca Posiblemente haya gente Que no te conoce Entonces Yo ya te presenté Pero me gustaría Que tú lo hicieras con ellos ¿Cómo están chicos? Ya me conocen Mi nombre es Abraham Yo llevo el canal De México Daikaz Este Básicamente Pues como ustedes saben Vengo aquí Para controlar un poco Al Charly Porque Si no No monetiza al chavo Si no No recibe Donaciones Comer No hombre No Así como lo ven Es pingolín El buen Abraham Es buen amigo Es buen amigo Y pues me da gusto Que te tomes el tiempo Como lo dije Y lo he venido diciendo En vivos atrás Gracias por estar aquí Carnal Como lo comento también Chavos Si ustedes en algún momento Quieren llevar un En vivo conmigo Lo pueden hacer Y pues La que otorreamos Que es lo principal Nos hacen aquí una pregunta Acá José Fidel Me quiero imaginar Dice Tu opinión sobre el tráiler De Fast and the Furious ¿Crees que salgan nuevos autos? ¿Tú ya lo viste El tráiler güey? Ya lo vi Este Pues bien Dice por ahí Que es pan con lo mismo Este Y si Seguramente Vendrá una nueva serie ¿No? De Rapid y Furious No Y vendrán muchas Pero Viste O sea Digo Esta es como La escena más Polémica Y Yo vi un Tik Tok Que en la película Pasada Tienen razón Güey Nos regalaron un viaje Al espacio Y en esta ¿Ahora qué será? No No has visto el tráiler ¿La bomba? No güey Sal Sal Lanza Toretto Su Charger Creo que es un Charger Y güey Lo engancha Bueno para este El villano Es el Aquaman No sé cómo se vaya a llamar En esta película Pero lo enganchan Con dos helicópteros Enganchan al Charger Y el Charger Pues brinca Sobre dos puentes Y cae Y con su propio motor La aceleración Hace que las aviones Choquen Bueno Son unos helicópteros Que choquen Dime Qué poder sobrenatural Charly es ese güey Charly es que tú No tienes imaginación Por eso Por eso no te han invitado Al evento De la convención De México Porque no tienes Imaginación güey No y tengo mucha güey Tengo mucha Pero Ya es una Una reverenda Que bueno Realmente lo que venden Es ciencia ficción ¿No estás de acuerdo? ¿Cuántas películas ven? ¿11 o 10? Con esta es la 10 Y supuestamente termina En la 11 güey O sea La parte final La van a dividir en dos güey No pues o sea Le han sacado súper jugo A la franquicia Rápido y Furioso No demasiado Y cualquier promocional Que saquen güey Le sacan jugos Cabroncísimo Por ejemplo Ahí tenemos A nuestro claro ejemplo Que es Hot Wheels güey Tenemos Las palomeras de Cinemex No sé güey Hay muchas cosas De Rápido y Furioso Que hoy en día Pegan bien cabrón güey Y bueno Los autos no se digan Son tendencia Todo el tiempo que salen Pues sí La verdad es que Os digo a ver Ha marcado A muchas personas La saga Y no sé si te acuerdas Pero al inicio Pues en México Si era conocido Lo del tuning Pero hasta que salió La película Como que tuvo un boom Sí Era mayor El tema del tuning Este Y pues eso Digo Hizo que todavía Fuera más Buscado El tema De coleccionar De los carritos Y ahora que Yada tiene Todas las licencias ¿No? Este Que a la Me imagino que Digo Hot Wheels Sí ha sacado Muchas series Muchos casting Pero Yada Este Creo que se ha sacado Más versiones De las que no hay En Hot Wheels Este Aunque son escala 1.43 Y este Y 1.18 Sí ha sacado Más autos Diferentes A los que hoy Están En las series De Hot Wheels Porque en las series De Hot Wheels Muchos se repiten Fíjate que Yada tiene El catálogo Más extendido De los autos De rápidos Y curiosos Y hasta la fecha Sigue sacando Modelos nuevos Acaba de sacar De los últimos modelos Que sacó Fue el Porsche 9.11 Sacó lo que fue El Charger De la patrulla De Río de Janeiro Sacó también El Charger De la Donde arrastran La caja De Río de Janeiro También la caja De seguridad Y sacó también En 1.32 Porque 1.43 No hay Sacó en 1.32 El Honda Civic Es de lo más El negro Y lo sacó En una edición especial Donde viene Un 2-pack Está muy chido No lo tengo Pero Pues lo prometo Que para Es más Yo me comprometo Que para el próximo En vivo Vamos a hacer Un en vivo Temático De Rápidos y Furios Y es más Obvio Tenemos todo En la tienda Disponible Para todos Ustedes Amigos No era comercial No era gol Pero Pero mira Cayó Es más ¿Qué te parece Si empezamos Este en vivo Abriendo una pieza Ya de Rápidos y Furios O te late Ah pues Órale Vamos a abrir Vamos a abrir Una de las De las chidas Que posiblemente A todos les guste Fíjate Y que bueno Que la tengo a la mano Vamos a abrir Una de las piezas Casualmente Aquí la tengo Oigan Hablando de eso Y no es comercial Eh Me voy a mover Un segundo Charly Espérame Voy por un vaso De agua Sí Fíjense Vamos a abrir De mis autos Uno Veinticuatro Que tengo por acá Les late si empezamos Fíjense Empezó diferente Yo tengo este Poderosísimo Skyline De Brian El gris con azul Y la neta amigos Es Una Preciosura Que bueno Si ustedes tienen De estas piezas Ya conocerán La presentación Pero si no les platico Esta es una De la marcajada De rápidos Y furiosos La marca Es Bueno La escala Es uno veinticuatro Y en la parte de atrás Amigos Pueden verse Cierto catálogo De piezas Que existen Vale De las últimas piezas O los lanzamientos Por ejemplo Aquí trae lo que es La nueve La película nueve Y la película nueve Y aquí están Sus demás Variantes Por así decirlo Siempre van a venir así Esos uno veinticuatro Están muy padre Abren puertas Y traen unos detalles Muy muy chidos Vale Están listos para verlo Para poder abrirlo Siento yo Que estos coches De jada De rápidos y furiosos Son uno de los más detallados Sobre todo el skyline Y ahorita me van a Me van a Me van a Entender Por qué les digo esto Vale Por lo pronto Lo sigo leyendo Dice por acá Chito Es más de lo mismo Listo mi like Hoy fui Por la serie De rápidos y furiosos Venga Excelente Es muy muy buena serie Existen nueve más La de Hobbs y Chow Exactamente Es Esa fue como Una película Solamente para ellos dos De hecho siento como que se Se desviaron un poquito De De lo que fueron Los personajes principales Y esos dos personajes Que fue Que son como secundarios Les dieron importancia Porque la neta Es Ah bueno Está bien Gracias Porque siento que ellos dos Les daban también mucha Mucha acción a la película Entonces La escena a mí me gusta mucho Gracias amor Me gusta mucho la escena Donde lo sacan de la prisión Y se avientan Bueno no se avientan un tiro Pero se corretean Para avientarse un tiro Y ya llegan cuando se van a dar Y ya los detienen Entonces Esa es una muy buena escena Salud Permiso Permiso Disculpen que me he silenciado Pero es que necesitaba Un trago de esto amigos Ahí está Listo mi buena Abraham Y un amigo Ya estás A ver Presúmenos tu pieza ya da Estábamos platicando De las De las películas Que existen Ya nos dio el dato Aquí mi buen amigo Rodrigo Que por cierto Si no lo siguen en TikTok Vayan a seguir A mi buen amigo Rodri Que la está rompiendo Durísimo Siempre echándole ganas Existen nueve películas Más la de Hobbs y Shop Entonces serían Hasta la fecha Once Once más La que va a salir ¿No? Son un buen Son un buen güey Si es mucho dinero ¿Qué pelusa? Sky ven Bueno A ver Les voy a enseñar la ¿Qué pasó? No sé Empezó a chillar Sky Ahí está Venga A ver Vamos a ponernos Por acá Listo ¿Vale? ¿Me escuchan bien Todo? Todo Todo bien ¿Todo bien? ¿Todo cool? Yo sí que escucho Venga Pues ahí está Según esto Ya me deben de escuchar Perfectísimo ¿Vale? Dice por acá Chito López Ya dejé mi like Gracias mi buen Chito Pues miren Les voy a enseñar mi pieza De Fast and the Furious Para que la puedan ver Esto es lo que les comentaba En primera la presentación Es una chulada La neta es una Una belleza Es para que la puedan ver Como se pueden dar cuenta Te moteaste, Charlie Ahí está Como se pueden dar cuenta Dice Rápidos y Furiosos ¿Vale? Y es La presentación Es una presentación Muy padre Ahí está ¿Vale? Les comentaba Que en la parte de atrás Ustedes van a poder observar Pues algunas de las Líneas que tiene O que maneja De las piezas Que maneja Jada Recuerden que todos los autos De Rápidos y Furiosos Lo van a encontrar En presentaciones diferentes Este lo van a poder encontrar En auto Nano Hollywood Que la escala Nano Hollywood Es la escala De los Micro Machine Lo van a poder encontrar En escala 1.32 Que la escala 1.32 Pues es más grande Obviamente Y tiene partes movibles Abre lo que son las puertas Lo van a poder Encontrar en escala 1.24 Que es esta escala Que tienen en este momento aquí Y también lo van a poder encontrar En escala 1.18 Pero en escala 1.18 Hay ciertos modelos No existen todos En escala 1.18 Está nada más El Lycan Hyper Sport Está el GTR 35 El Supra Y Me parece que ya En escala 1.18 Perdón No hay muchos modelos ¿Vale? Para que Para que tengan el dato Y pues venga Vamos a abrirlo Para que lo puedan ver A mí me gusta mucho Esta pieza Siento yo que es De las favor Y está nueva Realmente Yo no abro Mis 1.24 Algunos Pero no todos Y esta Es una belleza La verdad es que Es una belleza De pieza Ahorita van a ver Por qué Si en algún momento Tienen la oportunidad De comprarse Una Háganlo Porque si están Bien chidas Oh no Está bien padre El cartón Charlie Se ve súper bien El cartón Espérame Ya me Ya rompí Ya rompiste la caja Eres un sonso Sí Chava Por tu culpa No Yo no te dije Que la verdad Tú dijiste Se las voy a presumir Este es el en vivo Que salió mal Muchachos Ahí está Ya la Ya la viven Mira Para que lo puedan ver ahí Se ve muy chido La neta A mí me gusta un buen Déjenme lo quito De la base La base siempre va a venir Atornillada Miren Va a venir así Atornillada Sale Y aquí nada más Hay que desatornillarla Y Ahorita les voy a enseñar La magia de esto Déjenme Traigo el desarmador No contemplaba Esta apertura Entonces Hay que Hay que darle Su espacio Pero cuéntenme Ustedes Digo Ernesto Fíjate que Ernesto Pino Que está aquí Tiene una gran colección De autos De rápidos y furiosos Él tiene hasta Las ediciones especiales Yo no sabía Y hay una edición especial De Jada Donde está la escena final Cuando se despide Toretto de Brian Que está El Supra El Supra El Supra Blanco Con No me acuerdo Que coche es Que trae Manejando Dominic Toretto Pero está esa escena En edición especial Imagínate ¿No trae un Charger? Creo que es un Charger Pero como color cromo ¿No? No me acuerdo Pero si no Si es un Charger ¿No? También está el rojo De Reto Tokyo Ah si El Mazda De Reto Tokyo También está en Uno 18 El Mazda RX-7 ¿No? Por ejemplo Ese nos lo deben En series premium ¿No? O sea Si Nos deben un buen De casting Siento yo Fíjate Siento yo Que Hot Wheels Por no querer Matar la licencia De Jada Siento yo Que no le O sea Siempre De Jada Perdón Siento yo Que Hot Wheels Por no querer Matar la licencia De Rápidos y Furiosos Y no darnos todo De jalón Siento que por eso Saca repetido Muchos coches Y por ejemplo Siento que Nos debería de entregar Una serie Que sea totalmente nueva Eso lo haría Diferente totalmente Le daría un buen De valor A todo lo que ya Existe en el mercado Si 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 Bueno Que mira Fíjate que yo Siento que también Parte de lo que es Sacar autos Que no tienes Obviamente Lo saca con sus variantes Y todo Pero es Darle una segunda oportunidad A un coleccionista ¿Por qué? Porque si no Si no lo agarraste Pues por así decir Barato O a buen precio Y ya está caro Pues siento yo Que tienes la oportunidad De agarrarlo A buen precio Y con variante de llanta O no sé Pero Pues si Si los debería de dar chance En la neta Si Entonces No estaría mal Que pronto Sacaran una Una variante O una serie Perdón Nueva 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 al 100% Si Yo ayudaría Para que lo puedan ver Mira Ahí está No te pases Que está bien chido Apertura de lo que son La parte del cofre Las puertas Vela Está bien chido Las llantas Trae calipers Está muy padre De la pieza Es una pieza Muy padre Y es que hay otro mundo Digo Nosotros Nos dedicamos A coleccionar En sí Unos 64 Pero Hay un chorro De coleccionistas Que tienen Este Para arriba Claro De uno 18 Y si está cañón Miren el motor Como está bien bonito Y te digo Que este es uno De los coches Más detallados Porque por ejemplo Uno de los más vendidos De este De estos autos De rápidos y furiosos Es el Jetta Güey Es el Jetta Ajá Es de los más buscados Y no trae el motor De detallado Así como este Güey Ese Jetta Queda de ver Güey Pero queda de ver Muchísimo Güey Ah Está súper padre Güey Ve los O sea Y es de metal Todo de metal La llanta Los rines Güey O sea La cajuela O sea Este coche No queda de ver Nada Güey Y aparte Ya Ya Esto Es un producto Que yo siento Que va a empezar A generar Cada día Más fuerza ¿Por qué? Porque Ya viene La terminación De las películas Entonces Hay gente Que dice Güey A mí me gusta El Skyline O ciertos coches Güey Y lo siguen buscando Lo siguen buscando Hay gente nueva Que empieza A meterle al coleccionismo Y empieza a buscar Este tipo de cosas Y la neta Chavos Si se pueden comprar Un jada Háganlo Y si lo pueden comprar En la tienda Mejor Pero bueno Son excelentes piezas La neta Yo la verdad O sea Ahorita que dijiste Que sacaron los Civic O sea La neta Es que si Me da cosquilla Comprarlos Y es primera edición Civic No lo habían hecho Güey Es que Es eso Por ejemplo Si igual en Hot Tú has visto Hay una foto Muy famosa De un costume De los Civic En Hot Wheels En un set Como si fuera Exactamente Pues imagínate Que sacaran ese trailer O sea Y los tres Civic Un diorama Güey Exclusivo Güey O sea Ya No estaría bien chido Estaría muy chido Pero bueno Estamos soñando demasiado Ay Soñar no cuesta nada Güey Ve Por ejemplo Mira Este es el 1-24 Güey Y aquí está su bebé Güey Así es como se reproducen Los coches Chavos Qué soquetere Bien Se ven bien chidos Güey Ustedes Qué opinan Qué opinan Son buenas piezas A mí A mí en lo personal El GTR Es uno de mis casting favoritos Güey Ese GTR Es el De la última serie Es el de la última serie Güey De Rápido No No es la última Es la penúltima Antepenúltima Güey Sí Está bien chido Güey Tú tienes GTRs En tu colección Güey Lejos de los de Rápidos Y friosos Sí A ver Enséñanos uno Güey No seas envidioso No a ver Espera Es que no los tenía aquí preparados Espera Tienes que tener toda la mano Abraham No Tienes que tener toda la mano Me tuve que mover Porque luego te quejas del internet Los pibes Quieren ver Quieren ver carros Güey No quieren ver nosotros Me metí un café internet Porque luego te quejas Espérame Güey Cómprate un repetidor Güey Eso fue lo que hice Güey Cómprame un repetidor ¿Cómo ven? ¿Cómo ven estos coches amigos? Empezamos bien ¿No? Empezamos bien en en vivo Fíjense que hoy estuve hablando como Yo creo que una media hora Un poquito más Con algún amigo Toño Historia de motores Estamos platicando de una próxima apertura Ahí en En el garaje mayor En el garage Entonces espero pronto Hacer algo con él Y poder llevar de esas chuletitas Son bien chidas Las pibes están increíbles Y bueno Esperemos si se armen pronto Dice por acá Oscar Herrera Están muy chidos Solo le falta Que se movieran la dirección Eso si les daría Otro plus Estarían mejorcito Yo tengo mi golf MK7R Dice por acá Rodolfo Ramsés Robles Si es real El número 5 Ah ok Me preguntabas del 5 pack De rápidos furiosos Si amigos Si es verdadero No tarden en llegar Trae un Supra Trae el Supra me parece Pero si si es real amigo Si si es real A ver Venga vamos a ver Vamos a quitar esta pantalla Y vamos a darle pantalla A buena hora Como ven esta Esta dinámica que hicimos De poner cuatro cámaras Y que los dos podamos ver Y disfrutar de las piezas Amigos Se que se los dije hace rato Pero échenos la mano Somos 60 personas Y solamente Tenemos 38 me gusta Por favor Échenos la mano Like Like a este en vivo Y abrimos piezas Like a este en vivo Y el Abram Se va a quitar ropa Like Venga Venga Like Estoy tratando de abrirlo Like Y encuerdamos carros Ahí Venga amigos Échenle Échenle ganas Dice por acá Ernesto Pino Y acaba de salir El Camaro Yenco Azul Ay si Acá Acá también salió ese No te pases Vétele tantita humildad Tantita Tantita Ahí se ve bien ¿No? Se ve bien Como echarle A ver Ese es uno de los autos Del Red Line Club Que se acabó ¿En qué? ¿En 3 minutos? En menos de 5 minutos Sí Se acabó O sea Esta pieza Es una de las más buscadas De por sí Como lo comento El R34 Siempre ha sido Bueno El Skyline Perdón Siempre ha sido Muy muy buscado Sí Es una de las piezas Más cotizadas La verdad es que Como en sus orígenes Pues Hot Wheels No metía tantos autos japoneses De hecho Fueron de los primeros Autos japoneses Que empezó a meter Hot Wheels En la línea Como tal Los Skyline Y La verdad es que Han tenido Muy buena aceptación Sinceramente Y en todas sus versiones Digo Yo les enseño Las que yo tengo También tengo En Premium Pero son los de Rápido y Furioso Que no quería ver Charlie Este Ajá Pero sí La verdad es que Sí son Son autos Muy buenos Y La verdad Tienen una buena Aceptación por todos Tienen un botón increíble Enseñanos el motor A ver Para que lo puedan ver Los pibes ¿Cómo le gustan? ¿Los pibes o los panas? Dice por acá Carlos Miguel Alpuche Sánchez Saludos acá Desde Tabasco Esas bases giratorias ¿Dónde las podemos conseguir? Ahorita les platicamos ¿Qué onda con las bases? Fíjate Ese Pinturita Espectraflame Como Bueno más bien Cromo Cromo Es que está bien chido El tampo de Hot Wheels En el costado Black Shadow Se llama Black Shadow Se llama el Espectraflame Es que ¿Sabes qué? Que en este se volaron Digo Perdón Charlie Pero O sea Los rines En verde Están como en un verde Oscuro Como verde botella Como verde botella Exacto La verdad es que si se la volaron Con este Verde botella Padre Quino Si Dice por acá El buen Moisés Moisés Moreno Y viene un Rosita Muy perro También ¿Qué onda con ese Rosita Abraham? Fíjate que yo pensé Que incluso llegué a pensar Que esa pieza Iba a ser la La pieza de De la membresía Güey Yo pensé Yo pensé eso No De hecho Es uno de los En RLC Se lanzan dos Casing Rosas Al año Conmemorando Cada una de las dos Convenciones más importantes ¿No? La Convención Nacional De Coleccionistas Y la Convención Nacional De Los Ángeles Y Ese Rosa Probablemente Salga en el mes De octubre Porque va a salir Conmemorando Una de las dos Convenciones Y Este Pues es uno de los Casing más esperados La verdad es que Es Hay pocos Casing en rosa Que tienen llantas de goma Y ese en específico Tiene llantas de goma Y renes blancos Y renes blancos Sí ¿No? Entonces eso Eso lo hace muy diferente Y aparte Pues sí Yo Creo que como tú Bien lo dices Los Skylines Son muy cotizados Y Muy coleccionables La verdad Este Y ese rosa Le viene a dar una vuelta A todo esto Digo así De por sí Esta última vez Que salió Este Este Shadow Chrome Este Que se acabó Ese rosa Pues también Y los Y los Y los casting rosa En RLC Llegan a durar mucho tiempo Este la verdad es que No creo que vaya a durar nada Pues fíjate que Los últimos Pink que sacaron No están tan agraciados Por ejemplo La ¿Cómo se llama? La Fúnebre La Town Delivery Town Delivery A mí Bueno a muchos no les gustó Incluso Creo que En la reventa La encuentras Hasta en el precio Hasta más barato Que te la envían a México Sí Las Blonde Delivery No son de los más cotizados En México Pero bueno O sea Son casting Que están ahí ¿No? Claro Y aparte es uno de los casting Que el 80% Es pintura Spectra Flame Sino que hasta el 90% Color rosa ¿No? Es que por ejemplo En esa pieza en particular Pues como es tan grande Este Tiene mucho El detalle de la pintura Este Que vaya Pues eso es básicamente También lo que te dan En los RLC ¿No? Entonces Este Pues sí A mí en particular Eso es lo que me gusta También de la pieza O sea Que tiene Que es muy grande Y abarca mucho La pintura de Spectra Flame O sea Luce mucho la pintura Le echan ganas A la Spectra Sí Y también tengo este Mira ¿Cuál te gustó más? Mételo mirada Ahora Oh ¿Cuál es el más caro? ¿El azul? No El amarillo El amarillo ¿Verdad? El amarillo Fíjate que curioso El amarillo Es de la convención De Los Ángeles No mal recuerdo No es como tal Terminado Spectra Flame Porque no es terminado Spectra Flame Es pintura Es pintura amarilla Pero no es virillosa Como la Spectra Flame Y Este ¿Cómo se llama? Está limitado A tres mil piezas Si no me equivoco Pero es el más caro ¿Con cuánto andará? Once Once mil pesos No Entonces es más caro Un Porsche ¿No? Por ahí anda un Porsche Que también anda caro El Golf Ah no Pero hay un Porsche amarillo ¿Un Porsche amarillo? Pero no No sé si sea RLC No pero Bueno no sé Es que hay muchos Porches caros Digo Bueno Me estoy desviando Porque se me vino Y eso porque se me vino A la mente ese Porsche Pero bueno Ahí está el dato Está muy chida Fíjate que acá Hacen una pregunta Y esta pregunta Me gustaría que la resolvieras Tú Abraham Dice por acá Neto Guiján ¿Qué tal Charlie y Abraham Buenas noches? Ya está mi like Gracias por eso Mi buen Neto Pues oye Pregunta ¿Sabes cómo para cuándo Redline Club Envía los Cagua Al país A ti O Abraham Saben también ¿Cuál es la paquetería? Pues mira Este no era el momento Úlgido de la noche Pero ya que lo mencionaste Esto ya fue muy precoz Güey Qué chulada Amigos disfruten Este momento Este es el Cagua Qué peligro El Caguabó La verdad es que Quiero pensar Que la pregunta De nuestro amigo Coleccionista Es cuándo Los envía Mattel Con envío A México Seguramente pagaste Tu envío a México Este Y cuando pagas El envío a México Básicamente Te lo mandan Pues Al mismo tiempo Que Estados Unidos Pero se llega a tardar De dos a tres meses En la aduana Es un chingo Para pasar Y después Pues se llega a tardar Lo que Es el traslado En correos de México Hasta tu domicilio Este Yo En tu caso Pues si es así Yo lo esperaría Pues por ahí De mayo Junio Si Le tarda muchísimo México Y eso hay que rogarle A Dios Si Porque esta pieza Por ejemplo En particular La verdad es que No fue envío A México Por eso es que Yo Yo lo tengo Lo que hacemos Bueno Digo También lo hago yo También lo hago yo Y me imagino que Debe de haber alguien Por ahí en la audiencia Que lo hace Es pedir las A Estados Unidos Y de Estados Unidos Trenlas para acá En una paquetería privada Porque preguntas También algo importante ¿Qué paquetería envía? Y la verdad amigo Es un volado Te puede mandar Por correos de México Que es El 80% De probabilidad O el otro 20% De una paquetería Privada Por así decirlo Pero de esas Baratonas Chafonas O sea Lo pueden mandar Por correo exprés Creo que se llama Que me enteraron una Una pieza por ahí O por otra Que se llama Esta que Como las que envían Las cosas chinas Estas Andale Ecoexpress Se llaman algo así Ecoexpress Sí Pero pues si te llega Llega a tardar un poco Este Ahora sí Si la compraste Porque también tienes La modalidad de comprar Envío al segundo diábil ¿No? Que ya sale como en 80 dólares Sin nada Ya te salen Tres veces Lo que te costó la pieza Sí Este Ahí sí Para que veas Creo que sí Te la mandan por FedEx Pero pues imagina Ya tres veces Lo que te sale la pieza Te conviene mucho más Hacer el método Que les comento No Te conviene comprarla Aquí en México Ya Claro No Si vas a gastar Fíjate que hay gente Que es tan cerrada Que con tal de no comprarla A otro lado Es capaz de pagar Los 80 dólares Más los 30 de la pieza We No es muchísimo dinero Bueno O sea Dependerá de cada quien Pero la verdad es que yo no O sea No invertiría Tanto Déjanos ver más a detalle Ese bochito Empieza a mover con tus Preciadas manos Pero límpiatelas Por favor Vean nada más Es que no te pases Te adelantaste todo el en vivo Y lo regalaste ahorita El en vivo No porque tenemos Muchas cosas todavía Pero pues sí La verdad es que Una de las piezas Que hoy está más cotizada En el mercado De los Redline Es este Kawabu La verdad es que El nivel de detalle Que tiene Pues que les puedo decir Digo Las imágenes No le hacen justicia La verdad es que Está muy padre Y pues aparte Tiene apertura del motor Déjamelo Si llegamos a los 100 likes Abraham va a rifar Ese 8 Dice Subirá ese Ya está carísimo Está en 3.500 3.500 Entre más escasez En México Más se va a ir para arriba Dice por acá Chito López El 21 sale El 66 Supernova Y el 28 El Ford Cobra No se viene en casting Increíbles Lo mejor de este Kawabu Que trae partes movibles Se le puede quitar Hasta la tabla Y eso está bien chido Si se le quita Pero yo no se le Quería quitar No por miedo A lastimarla Lo que pasa Es que se ve bien frágil Entonces En una de esas La jalas mal La rompes O rompes una De las patitas De la canasta Y ya olvídate Si No 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 Mejor hasta Pero que necesidad La verdad Yo vi algunas fotos De algunos coleccionistas Que compartieron Que les llegaba Les llegaba Con los faros Eh Rotos wey Si Si vi que subieron Una que trae Los fotos Zafados Si Los faros Zafados Los faros Zafados Perdón Pues es que O sea Todo es un volado O sea Al final Este Sea el envío Donde quiera que sea O sea Sea todos unidos Sea México Es un volado Y wey Matel te da la opción De meterlo a reembolso O sea La reclamación Pero si te hagan Un buen A mi me regresaron Dos ratas Y hasta la fecha No me No me No me Reembolsa Mi dinero Pues la verdad Es que ahí Si Que haces No Pues que haces A quien le reclamas A nadie Dice por acá Neto Guijón Si ahorita ya lo vi En Mercado Libre En 4500 Mercado Libre Es una de las plataformas Que No les recomiendo Que compren No cotisen sus piedras En Mercado Libre No se basen En esos precios Porque están Exageradamente Elevados Oigan Fuerte abrazo A mi buen amigo Mechanic Custom Custom la pobreza Fuerte abrazo A mi jefecito Jefecito Le mando un fuerte abrazo Esos Custom Están en otro nivel Si Les digo Mercado Libre No No cotisen en Mercado Libre Es muy Es muy inflado El precio que les ponen Y aparte Ustedes cuando pongan Vean un precio así Súper alto Vean cuantas ventas tiene Y les he puesto que Cero Cero ventas va a tener No Y ya De hecho Hubo Comentarios en la semana En los grupos De De Facebook Donde ponían Las evidencias De que también Están haciendo pruebas En Mercado Libre Entonces Imagínate Compras un Caguaboc Te llega un Bochito Mashbox No No te llega nada O sea Y eso otra vez Espérate a tu reembolso Y ya tu lana Ya la jinetearon Ya la jinetearon Exactamente Si Pues si Pero volviendo A lo que estábamos hablando De los Skyline Tu traes unos Skyline Ahora nuevos Si Traigo unos Skyline nuevos Muy buenos Ahorita los de los Buenos Retomemos el en vivo Después de este Después de ese Después de este abrupto De este abrupto Ahí están mis Skyline Vamos a quitar el java Aquí vamos a quitar Me encantan los en vivos ¿Sabes por qué Abraham? Porque me gusta siempre Poder abrir piezas Con ustedes Disfrutarlas Creo que eso es parte De colecciones Bueno Tomarte este Este tiempo Para poder disfrutar Y platicar Con tus cuates ¿No? Pues es que yo No sé Estos chicos Pero al final Digo Cada quien tiene Su perspectiva ¿No? Muchos a lo mejor Los tienen cerrados Y colgados Así Con sus Con sus blisters Bien cuidaditos ¿No? Y mucha gente Como Charlie Como yo Este Los abrimos ¿No? Pero al final Pues a mí Lo que me gusta Es pues obviamente Observar la pieza Manipularla ¿No? El poder ver a detalle Todo lo que se le trabajó En el diseño Que cómo se juntó la pieza Entonces Este Pues eso no lo puedes disfrutar Con tus amigos Pues también Como que si está gachito ¿No? Tenerlos ahí en tu cuarto Y no tener con quién Con quién jugar Tus exhibidores Y no tener con quién No Pues porque Porque entiendo que Nosotros que nos gusta coleccionar Compartimos el gusto De estas piezas Y les vemos Pues el valor ¿No? O lo que representa Para nosotros Pero Pues a lo mejor Alguien en tu casa Va a decir Ay Tus carritos Como cualquiera ¿No? Pues sí De hecho No hay nada Como poder compartirlos Y pues fíjate A mí me ha pasado Que de repente Estoy aquí en la casa Solo Y en la tarde ¿No? Por ejemplo Cuando mi hija se va a la escuela Y no voy a hacer videos O cosas así Y de repente Estoy aquí en mi casa Oye Quiero abrir así cochecitos Pero estoy solo Oye Y digo Los abro No los abro Mejor me espero Siempre Siempre he dicho Mejor lo espero A un envivito O algo así Con la banda Y pues bueno Aquí andamos Como dirán por ahí Es correcto Fíjense que hoy agarré Estos GTR 33 De la marca De Ino 64 Ino 64 Es una marca Que está muy bonita Es una marca Que le está pegando Durísimo Al Ino 64 Y Hay modelos muy caros Muy Hay otros Un tanto baratos Algunos de resina Algunos de De metal Pero en especial Salió esta línea De De R33 Que está muy padre Es un amarillo Un rojo Un azul Y un púrpura Que están Muy Muy padres Lo que le sigue Estos coches Pues rondarán Un costo de 500 550 De ahí Para arriba Y Traen acrílico Traen basecita Bien atornillado Sorte vamos a abrir Este para que lo puedan ver Por lo pronto amigos Me gustaría que le pegaran El poderoso me gusta Somos 71 personas Y solamente hay 56 Me gusta amigos Eso Eso nos Nos ayuda bastante Amigo Abraham Nos ayuda a sacar Unos comentarios Por acá En lo que yo voy Desnudando esta pieza 58 me gusta Venga Vamos a los 70 Me gusta Para abrir esta pieza Chiquilín 55 Charly En cuanto y donde Puedo conseguir Hay prestas Ahorita les comentamos Lo de las bases La verdad es que no 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 está tan fácil Lo de las bases Chicos Yo no las he visto Este Obviamente Las conseguí Yo la mía La conseguí igual Que Charly Por grupos de Facebook Y Charly Bueno No más bien Charly Dijo que la compró En balderas Pero yo no las he visto En balderas O sea yo no he visto Venta de las De las Este Basecitas giratorias Ya en balderas He visto otras versiones Es que he visto Otras versiones Pero no como esta Este Y ahí si que depende De cada quien De gusto La verdad es que Yo a mi parecer Esta es la más Bonita De todas La más bonita Es la mía Por eso no monetiza El Charly Nada Este Como lo ves Está bien chido Es que Es que ese sky Está padre Desde que me lo enseñaste Está padre Si el sky Está bonito Oye Y dijiste que salió En amarillo Morado Y azul Si aquí están Las demás variantes Miren A ver Lo voy a poner aquí Mío el morado No Que pasó ¿Qué? Hoy no hay nada Para ti En esta Hoy no hay nada Aquí no hay Hoy no hay nada Para ti En esta mesa Por eso hay que Conseguirse buenos Amigos coleccionistas Porque Hay gente que Luego acapara Jamás Jamás Fíjate por acá Dice Fabián Flores El 164 Purple Está muy chido Es pintura Camaleón Está chulo 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 lo que le sigue Vamos a Vamos a verlo Primero fíjense Vamos a ver No te voy a permitir Que abran mis tres variantes Los puedes enseñar Pero no te voy a permitir Que los abres A ver Ustedes déjanos ahí En los comentarios Ya tienen piezas De esta Pues de esta marca Fíjense que yo Tengo algunas Y les voy a ser honesto Este es el R32 Charly El 33 Esta es la primera Que voy a abrir ¿Me crees que esta es la primera Que voy a abrir? Tengo el 34 En color como Verde Verde y plateado Y no lo he abierto De hecho A Abraham Le pasé un score No Si era un score No Un score Ajá Y que tal estaba No el score Esta bien padre De hecho Si lo reseñamos En el video De las marcas Si de las marcas Miren Esto es lo que les digo Ven en la parte de abajo Está padre Gira sin ningún problema Para los puristas Que tal Está muy chido Está bonito Es que ahí no Si le mete un buen El detalle La neta Si Fíjate que Mientras Ahora si que Mientras más de real Y o cosas Así sea el coche Más detalle va a traer Y más Por ejemplo El tuyo Que traía la antena Y todo eso Pero si este No le pide nada A nada A esos Es que por ejemplo Aquí hay Digo aprovechando Que sacaste el tema Pero aquí hay dos Enfocas Por ejemplo A mi Me gustan Ciertos coches En acabado liso Su pintura normal Este Sin tanta Tapografía Pero hay Algunos Castings En particular Que son de rally O de drift O simplemente De carreras Que la tampografía Me gusta mucho Y me gusta Que vengan llenos De mucho patrocinio Este Te digo Ahora si que Dependerá del enfoque De cada uno Pero yo Básicamente tomo Esas dos vertientes Y tengo Tengo varios Castings Que tienen muchos Patrocinios Y mucha tampografía Y se ven muy bien Este Y en este skyline Que nos estás enseñando Me queda claro Que me gusta más Así Este Sobrio Sobrio el carro Si si Puro pulcro Fíjate que a mi Me gustan más Con Bueno Es que Bueno es que Es de todo Me gustan De las dos Siento que cuando Un coche Debe de ser sobrio Es esto O sea Esto Totalmente Y cuando debe Traer mucho detalle Por ejemplo Digo vamos a cambiar Radicalmente No Este Esta cura De mi gente Mira cuantos Patrocinios No trae O sea Ya viste Cuanto detalle Trae Si Entonces Si siento Que hay coches Que se prestan Para ciertas Cosas Por ejemplo A este R33 No lo veo Con tanto Patrocina Así como Este No ¿Tú que opinas? No A mi me gusta Más así Si O sea A menos De que Lo Digo No se Imaginemos Que No lo se No se Si exista Estoy hablando Sin saberlo Pero Que haya Que haya Este mismo casting Con un Bodykit Liberty World Y con todos Los patrocinios O sea Ya es diferente Si O sea Ya el enfoque De ese casting Es diferente No No Obviamente Por ejemplo Bueno Hay un GTR Con Bodykit Liberty World Como el del Nissan Silvia De mini GT We Pero en GTR We Se ve increíble We Pero por ejemplo A este 33 No lo veo Con ese Con ese Con ese tipo De cosas Ajá Ese es lo que te digo O sea Es como Como Hacia donde va El diseñador Con el casting ¿No? En este caso Es simplemente Hacer Este Una versión Scala 1 64 Del vehículo real Y la verdad es que En ir un 64 Aprovechando Pues si Si le ponen Un buen de detalle Este Este por ejemplo Este casting Estoy viendo que trae Las líneas Del defroster En la parte de atrás De ahí De atrás Y no las trae Tan marcadas Como los mini GT Eso es algo que yo Te había dicho Que Que de los Mini GT No me gusta Cuando le remarcan Un chorro El defroster De atrás De hecho Te lo voy a enseñar Como se ve Con el defroster ¿Dónde está? Déjame ver Es que hay unos Que si los trae Otros que no Pero estoy viendo Que es que ¿No tienes el BMW De la vez pasada? En ese se veía un buen El negro ¿Verdad? El negro Déjame ver Acá está Acá está Acá está Mira Eso es lo que no me gusta La diferencia O sea Y el Lino 6 4 Si lo trae O sea Si las trae Pero no las trae Tan pronunciadas Ajá Exacto Yo entiendo Es que es eso O sea En el vehículo real Existe O sea Pero no O sea No se No para mi Parece no se tendría Que ver tan Marcado Si No Y aparte Al Al Minijete Incluso se le llega A ver Como Como Bueno no se le llega A ver Se le ve mal Si no A mi no me gusta Digo Se vería mejor Si no lo trajera Si se vería mucho mejor Pero bueno Cada Ahora si como dices Tu Cada Cada Perspectiva Del diseñador Es diferente No en cada coche O en cada marca Si cuando lo ejecutan Si básicamente Cuando ejecutan En casi Pero Eso está súper padre Pero bueno Charlie Ya puedes guardar Mis coches Por favor Oigan amigos Me gustaría Que nos etiquetaran En Instagram Nos etiquetaran En Facebook O incluso En el mismo YouTube En una capturita De pantalla Ahí en sus historias De Instagram Y nos mencionaran A México Daicast Y a Charlie Pues que están Viendo el en vivo Para que más banda Futuro Pues pueda ver Que están aquí En el en vivo Les mandamos Un fuerte abrazo Un saludito Pongan ahí En el chat Y ahí los vamos Cotorreando Y los vamos saludando Va Eso nos ayudaría Bastante Para que obviamente La gente Pues vea Que estamos haciendo En vivo Y se vengan A cotorrear Todos los sábados Va Somos 67 Me gusta Eso es bueno Porque ya estamos Rebasando el número De personas Pero aún así No dejo de repetirles Que se avienten Un me gusta Las personitas Que faltan Vale Este en vivo Tiene que llegar A 100 likes Últimamente No hemos llegado A esa meta Pero siento Que este en vivo Es el bueno Este en vivo Va a ser el que La vamos a romper También Ojo amigos Así como Ven en el En el icono De Abraham Que dice México Daycast Vayan a seguir A Abraham En su canal Y este es el momento En el que ustedes van Y le comentan Ahí en su canal De YouTube México Daycast De hecho De hecho ahí está Ahí está el video De la reseña Del bochito Si ahí está el video Y ahí lo pueden Si lo quieren conocer Ahí está Ahí Ya me equivoqué Mira Me 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 Ahí está Ahora sí México Daycast Así para que lo encuentren Vayan Vayan a suscribirse a su canal Ahí lo van a poder encontrar Lo pueden encontrar en Instagram Y en YouTube Y así lo van a poder encontrar Pues obviamente para que el buen Abraham Se venga todos los sábados Y nos acompañe a abrir piezas Y pues seguimos cotorreando ¿Verdad? ¿Qué otra pieza nos vas a enseñar Abraham? ¿Qué vas a enseñar? Yo les voy a enseñar una pieza que hoy Hoy tuvimos suerte de casarla Este Esta pieza por ejemplo Se sale un poco de lo que yo Llego a coleccionar ¿No? Pero la verdad es que En cuanto la vi Este Vi el nivel de detalle que tiene Y la verdad es que está increíble la pieza Este Siéntrate un poquito más tu base hermano Porque se te ve Se sale un poco de cuadro Ahí está Fíjate que esta pieza la vimos Tardamos como ¿Cuánto tiempo tardamos en ese puesto? ¿Como una hora? Como una hora, sí Yo me aventé el ojo así De a ver qué hay chido A ver güey agárrate esto Ve esto Ve esto Y hicimos buena casería De hecho me traje una pieza De De buen Abraham Pero bueno Platícales tú ¿Qué tal? Yo no la he abierto Creo que tú ya la abriste ¿No? No No la he desatornillado Este Pero la verdad es que Digo pues ahorita la vamos a desatornillar Este Si quieres que me metas A la cámara En lo que está desatornillo Para que la podamos ver todos Porque la verdad es que No Si está Si está muy chido Déjame ver dónde la puse la mía Acá está la mía Y les voy platicando un poquito De la De la marca Yo no conocí esta marca ¿Tú la conocías? Sí Ya la había visto ahí Ya la había visto ahí No No he tenido la oportunidad De comprarme alguna Pero ya había escuchado su nombre Y esta pieza en especial Esta que tenemos aquí en la mano Que la tiene el buen Abraham Y la tengo yo Esta pieza la había visto La había visto varias veces ahí Dije ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no soy muy fan de Ghoul Pero me tomé el tiempo de agarrarla Y dije Güey está muy chida Se la pasé a Abraham Y le digo Ve esta brutalidad Está bien chida Y la Abraham No pues que sí Digo ¿Qué onda güey? ¿Nos la armamos? Pues órale Presta para la orquesta Y está Chida lo que le sigue La neta Ahorita que el buen Abraham La desatornilla Van a ver La verdad es que nos patrocina La marca ahí también Sí Patrocina Nos por favor Fíjense que esta marca En lo personal Me gustó Es como De las marcas Que te ofrece Time Micro Tarmac Todo esto ¿Por qué? Porque te dan el acrílico Te dan el celofán Te dan la presentación Y te enamora la pieza ¿Sabes? Empiezas a A verla Y dices Ay güey Tengo ganas de agarrarla La primera pieza Que te enganche Vas a seguir comprando la marca Porque realmente Son de esas piezas Que si vienen bien detalladas A detalle Traen Y esto ya no es Esto ya es modelismo Más bien ¿Por qué? Porque cuidan Cada uno de los detalles Que vengan Muy muy bien puestos Y esta pieza La verdad es que Se ve bien prometedora ¿Ya está Abraham? Ya está ahí Mira Ya no sabía Qué decir güey Ya no sabía Qué más mentira Ya no sabía Colección de hoodles Errores Y el mundo de los errores Está bien cañón Está bien cañón No la nota yo no No Sí A ver Y ahorita que seguimos con la pieza Es un paréntesis Pero Si de por sí Conseguir los casting Que más te gustan Es difícil Conseguirlos en error Es Cinco veces más difícil Sí O sea Fíjate que yo solamente Tengo un error En mi colección Vamos a hacer Ahorita vemos la pieza Del buen Abraham Y fíjate Te la voy a enseñar Y eso La tengo Porque Una vez la vi Porque se la quité Solo el Grey Fox No, no, no La vi Dije Bueno La La voy a agarrar Tengo a mi buen amigo Espero que no se me haya visto la panza Tengo a mi buen amigo Abraham Abraham A mi buen amigo Ali Y miren Esta pieza No trae el Espérame Aquí no me veo Ahí está Esta pieza no trae el tampo del costado Y es el Es de mis casting favoritos El Silhouette Silvia Y por eso lo guardé Uh, sí ¿Ya viste? Sí, claro Por eso la guardé Y aparte porque Les digo a alguien Mira Qué olas Este sí es un muy buen error No, y luego Esos errores Son más cotizados todavía Sí Sí, sí, sí Hay gente que llega a pagar Mucho por errores, güey Sí Es que es más difícil Encontrértelo Yo estoy pagando Uno de hace años Eres un zoso Pero bueno Vámonos con tu pieza Ahí está No, pues aquí está Esta Bélica Está chida, güey Está muy chida La verdad está bien padre El nivel de detalle que tiene Digo, no sé si ahí Lo alcanzan a percibir todos Pero tiene todas Sus lámparas plásticas Obviamente es un vehículo Como de Safari En tampografía de Golf Tiene llantas de goma Y aparte Las llantas de goma Que tiene son gruesas Sí, sí O sea, no son De buena calidad Ajá Y son más anchas Que las normales Este La verdad es que El detalle que tiene Está súper padre No sé si Lo alcanzan a ver todo Pero Las lamparitas De los reflectores Este Están ¿No? El respirador Por ejemplo La verdad es que Sí le metieron Un buen detalle Los retrovisores Sí Yo vuelvo a lo mismo O sea Algo que Se sale completamente De lo que yo colecciono Este Es esta pieza Y la verdad es que Tiene un buen detalle Y te decía Mira Las lamparitas De acá Las de Charlie O sea Son igual Este De Como simulando Faros reales Sí, sí Plásticos, ¿no? Sí, plásticos O sea, está súper bien hecha La net está súper bien hecha La línea de Cuando abres la puerta Lateral ¿No la abré? No No, no, no la abré Pero Imagínate la abrir Puta No, y estuviera más cara Y de hecho Ya es que te decía Que la destapé Y trae unos accesorios Para que los pongas En la En la canastilla Arriba Trae dos llantas Y trae unos accesorios Como de camping, ¿no? Como de camping Ajá Entonces la verdad Es que Este Pues se me hizo Se me hizo Una pieza Sinceramente Por lo que nos costó Este Vale un chorro la pena La verdad Te digo Se sale completamente Lo que yo Colecciono Y hoy Que la vimos Y dije No, sí, ¿sabes qué? Sí De hecho, mira Tienes Hasta el quemagoco No se alcanza a ver Sí Trae la rejilla Y todo Todo, todo, todo O sea, de verdad De verdad Está súper bien hecho Este casting Está súper bien hecho En serio Está muy bien ejecutada La pieza Y de hecho Yo no la he visto Y te soy sincero Yo, yo Como saben Me doy mis vueltas En los grupos Y siempre No Al acecho De lo que vea No la he visto Que nadie La La haya publicado La haya puesto en venta Y se me hace raro Porque la verdad es que está Está muy bien hecho Está muy bonito Está muy chida La neta Yo tampoco la había visto Hasta el día de hoy Te vuelvo a repetir La había visto varias veces ahí Pero nunca la había Nunca había tocado Y siempre En ese lugar Siempre me tardo Hasta una hora Hoy fue poquito Lo que estuve Pero siempre ando viendo Que 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 es lo que va Que es lo que va a traer No, la verdad es que está Está Está, digo Pues ustedes déjanos En sus comentarios ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece la pieza? A nosotros A lo mejor A lo mejor Pero ustedes no está tan padre No, y aparte Puede que alguien que diga Que le guste golf Puede que diga Ah, sí, sí, está chida O alguien que diga Güey, a mí no me gusta golf La neta está fea, ¿no? Eso también es importante Hay mucha gente que Le gusta Hay gente Yo conozco un amigo Que se llama Axel Fuerte abrazo A mi buen amigo Axel Eh, le Como le encanta Lo de golf, güey O sea, todo lo que sea golf Se lo compra, güey Pues es que también Digo, vuelvo a lo mismo O sea, ya cuando definiste Tu colección Hacia dónde va Si tienes O sea, imagínate Digo, seguramente Tu amigo sí la debe tener Tiene sus exhibidores Con todo el golf Ah, no sé cómo la tenga, güey O sea Ah, ok O sea, todos los que hacen En pintura golf En estampados golf O sea, se ha de ver padre Sí Puro azulito y blanco Sí Yo he visto Imágenes De gente que tiene Pura colección golf Y sí se ven padres O sea, ya hasta a ti te dan ganas De decir, no Sí voy a empezar a comprar Todos los golf Sí ¿Cómo tienes tú clasificada Tu colección, Abraham? ¿La tienes por colores? ¿Por modelos? ¿Por años? No No, no, no La verdad es que tampoco Me tengo tan a detalle Más bien los tengo Acomodados por Por versiones De los castings Digo, tampoco es que tengo Una colección tan amplia Bueno, a mi parecer No, la verdad es que yo siento Que la mía está chiquita Este, creo Me sabes algo Me hablas en tanto No, pues tú dijiste, güey Tú dijiste Y yo la tengo chiquita Dije, ah, bueno No, la Soy el hombre promedio No es una colección tan amplia Pero Sí está más enfocada En En un cierto tipo de coches De coches, no Fíjate que la mía Sí está salpicadona Pero también O sea, por ejemplo Trato de clasificar Sí, está bien salpicado Sí Este men Trato de clasificar Por ejemplo Mira De repente me gusta Mi GT Por ejemplo Que es una de las líneas Los Kaido House Que me gustan mucho Y trato de poner Un solo exhibidor De puro Kaido House Porque quiero Tener ciertas variantes Que están muchas Que yo te voy a abrir Una en especial Con ustedes Y por ejemplo En mi exhibidor El principal de fondo Tengo la micha De mini GT Y la micha de Hot Wheels Y así de repente Por ejemplo Voy haciendo pequeños Dioramitas O así los voy exhibiendo Pero sí Luego de repente Siento que sí le falta Me gustaría Ponerle en colores Pero luego de repente Cuando lo hago digo No, me faltan colores Para poder llenarlos así Entonces Sí, la mía sí está De chile mole Y pues Yo más bien ¿Sabes qué es lo que sí Te voy a hacer Ya en el futuro Es poner exhibidores Pero por marca Por marca Sí, porque ¿Cuántas marcas Están en tu colección Hoy en día? Hoy tengo Tengo Tarmac Tengo Minigente Obviamente tengo Hot Wheels Básicos RLC Y Premium Sí Pues sí tienes Buen número De piezas Pues debe tener Unas como Cuatrocientas Cuatrocientas Sí, sí es bastante Sí ¿Cuándo consideras ¿Cuándo consideras Que dices Ya Ustedes chavos ¿Cuándo ustedes Consideran que dicen No me hagas esa pregunta Ya está aquí Ya está aquí Porque por ejemplo Dígate que yo no he llegado Al punto que diga Ya, ya estuvo No, al contrario Siempre digo Oye, me voy a comprar No sé Unas más Y trato Hoy en día ya trato De seleccionar Antes si compraba Lo bruto Pero hoy en día digo Pues no voy a comprar Esto para mí Pero por ejemplo Ha llegado el día Que he dicho Ya Yo no O sea, yo siempre Yo no Nunca he dicho O sea, nunca He dicho Ya está aquí O sea, no sé Ustedes lo que nos han echado A ver, te voy a hacer Una pregunta honesta Con tantos Casi incontentes versiones Con tantas cosas Que salen O sea ¿De verdad vas a encontrar Un momento en el que Vas a decir ya? No, güey No, pues es que no O sea O sea, es que Esa es la 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 ruleta Donde estamos, ¿no? O sea Tú, por ejemplo Yo ahorita que estamos Platicando de Rap y Furioso O sea Tú dices Ah, al fin ya Todas Y ahí viene La semana pasada O hace 15 días A lejos Wilton Que ahí les va El Skyline Con la topografía Del Supra Y dices Ah, no, man Ya no quería Exacto Y yo ya dije Que ya Dice por acá Oscar Herrera Mi colección Yo la tengo Acomodada Por marcas De carros Es difícil Bueno Depende Por ejemplo Si tú eres fan Fan De un De cierta línea De coches Por ejemplo Los japoneses Los Los Mosulcar No sé ¿No? Y Wey Imagínate Tener Es que no sé Wey Realmente Mira Si yo Si yo Que según Mi enfoque Son un RLC De repente Me salgo Y compro Cosas Que son un RLC O sea Vuelvo a lo mismo O sea Yo Según yo Tengo definido Que es lo que voy A coleccionar Y llego Y voy de casería Contigo Y encuentro una pieza Como esta No es buena onda O sea Me encuentro una pieza Como esta Y la neta Es que digo A ver No es un RLC No es el enfoque Que yo Tengo Precisamente En mi colección Pero la verdad Es que está Súper bonita Está súper bien hecha Y así Le vas haciendo Con todo Y aparte O sea También Yo he llegado A comprar piezas Por decir Que no me la cuenten O sea Eso siento Que también Me ayudó mucho A seleccionar Ciertas cosas De repente No sé Alguien que me Por ejemplo Luis Un amigo Que tengo Que le gustan Los Kiosho Y son caros Los Kiosho Pero yo Por ejemplo No te pagaría Un Kiosho Porque no me gustan A mi No se me hacen Llamativos A mi me gustan Los Kiosho Pero los Ferrari Los Ferrari Están bonitos Y hay Kiosho Muy paros Muy bueno Baratos Y muy caros Pero por ejemplo De un Kiosho A un Por ejemplo Yo ahorita Que estoy comprando Tomica Yo prefiero Un Tomica En serio Si Es que vuelvo a lo mismo O sea Yo estoy hablando Al Tateo A los Kiosho Los vi Y de hecho Los vi con Charlie Una vez que Andaba yo también Allá Dándome una vuelta Dándome una vuelta En el En el parque turístico De Valderas En el centro de atracción Masivo Valderas Fin de semana Valderas La verdad es que Ahí los vi exhibidos Y de hecho Cuando los vi Luego luego me dijeron No están en venta Y dije Yiii Porque la verdad Si me gustaron mucho Tenían tres Y eran buenos coches Eran buenos coches Y fíjate A mi por ejemplo Yo no sé Hablando de lo mismo O sea A mi los Ferrari No me laten tanto Pero cuando los vi En Kiosho Cuando los vi en Kiosho Dije No así Ahí Se ven muy bien Tienen algo Si Tienen su toquecito Por algo son caros A veces también El precio también Define mucho Muchas cosas Claro Te dice por acá Adrián Juárez Los divido por Épocas Años Y marcas Eso también es Es una Es una chamba Interesante Es una chamba Por aquí alguien decía Alguien decía Que los dividía por marcas Es lo que yo te iba a comentar Imagínate Si compras un exhibidor de 100 ¿A poco vas a tener Tendrías O sea No sé Por ejemplo Marcas No sé Ford ¿Cuántos Ford Tendrías que tener Para llenar una hilera Mínimo de 10 No sé No las llenan Pero los dejan los espacios Para cuando se complete Pues fíjate que sí Yo así tengo esta repisita Que está aquí al fondo Tiene 1, 2, 3, 4 4 espacios Porque me faltan 4 piezas De esa colección Más bien de las piezas Que yo quiero Y esa pieza Nada más está dedicada A Kaido House Cada colección Esta tiene su estrategia Fíjate Dice por acá Noé Gil Fuerte abrazo A mi buen amigo Y hermano Noé Gil Dice por acá Cada 50 piezas Agregadas Me hago Ese cuestionamiento Cada 50 piezas Agregadas Cada fin de semana Cada fin de semana Es que güey Conozco gente Y te hablo Desde también De ese punto Que yo también era Que de repente Me iba de cacería Y era Comprar coches Y comprar coches Imagínate Te vas 3 o 4 veces De cacería Ya te compras carros A lo loco Yo Lo platicé O lo hemos platicado En varios videos Si hay gente Que apenas está empezando Yo creo que una buena Recomendación es Tranquilos O sea Cuando empiezas A descubrir este mundo Que la verdad es que Es muy amplio Y hay muchas cosas Que valen la pena Desde básicos Súper Tarmac Hay mucho O sea Hay mucho Cuando empiezas A meterte En este mundo En automático Sientes que ya Ya compré Los que están de moda Pero te das la vuelta Y O sea Ves otras cosas Y dices Chin Y así Y así Y así Y así Entonces Algo que a mí me hubiera gustado Cuando empecé Que yo empecé Igual solo Este Me hubiera gustado Que me dijeran A ver Primero Ve a ver todo No compres nada Y ya que lo hayas visto todo Ya Escoge Que comprar Porque empezamos Comprando mucho Porque empezamos Comprando No es que todos Empezamos comprando mucho O sea Yo cuando empecé Comprando muchos básicos Y ahorita Ya no compro básicos Pero Pues vuelvo a lo mismo O sea Voy contigo O voy a Valderas Y veo cosas O voy a Este A ciertos lugares Donde venden Artículos de colección Y pues En automático Digo No Si me lo quiero comprar Yo en corto Si Y es que Te encuentras un chorro de cosas Es que hay muchas cosas A ver Me gustaría decir Que llega un momento En el que dices Ya Solo son 10 mil piezas Ya llegué Mira no es cierto Es que nunca te da O sea Objetivo de coleccionar Dos mil piezas Es decir ya No wey Llega un momento En el que ya pierdes la cuenta O sea No pues si Llega un momento En el que ya A ver Cuantas marcas de coches Conocen ustedes A ver Vamos a mencionar algunas Tu cuantas conoces Que las tengas así Super marcadas Y que digas Wey esta Posiblemente los panas Lo conocen A ver Ahí váyanos dejando Por acá Ya nos pone Pablo Rojas La Siku Conocías la marca Siku No Esa marca Bueno Es muy famosa Por algunas madrinas Que son muy Muy chidas Wey Marca Siku De coches No se si sea japonesa Wey Tal vez me estoy equivocando Pero bueno Esa es una muy buena marca Yo tampoco tengo ninguna Siku Que otra marca conoces Wey Pues yo creo que yo conozco Las más comerciales Minigete Tarmac Micro Time Machine Este Cual otra conoce Pues esta que acabo de conocer No La de Automodels No es que Ajá La de Postmaster Que tu también la enseñaste Postercars Ajá La de Postercars Perdón Este Y pues la INO 64 También tengo Una 64 Puede conocer como 6 marcas 6 marcas El Kiosho Este Kiosho ¿Cómo se llama la otra? Tomica Tomica Ajá La Master Pro ¿Cuál era? La Pro Action No me acuerdo como se llamaba Esa marca ¿Cómo se llama? El Lamborghini Es que hay un buen güey Fíjate Hay muchísimos Dice Adrián Juárez Autoart Zico Ah mira Zico es alemana güey Perdónenme ahí M2 también M2 Auto World O sea Tonka también es marca güey Tonka No es que hay un chorro GMC Models 1.18 Bueno ya de escalas Está por ejemplo Jada Está Sólido Está No no Si te vas por escalas Hay un montón Hay un chingo güey Burago No hay muchas marcas Imagínate Hay gente que Si sale un casting En X marca güey Lo compra Yo conozco un coleccionista Que solo colecciona Porsche Porsche De todas las marcas De todas las marcas Pero solo Porsche No pero pues es unos Porsche durísimos güey Pero pues es un mundo O sea Ese por acá Nowhere Es una marca muy buena Pues Ah pues sí Enséñenos una pieza Invítenos a conocer alguna pieza Sí Y cuando tengan tiempo De verdad Conéctense Y Con una que nos enseñen Estaría bien chido O sea Con una que nos enseñen Ya jadaron clientes Sí Yo solo conozco La marca Zico Son para máscaras Kicksmar también Por acá está un comentario largo Vamos a leerlo Dice Yo creo que es una etapa Que todos pasamos Tener muchos autos Pero después Te vuelves más exigente Y buscas calidad Exacto Yo siento que la calidad En tu colección Entra cuando conoces Ya un auto Premium Y de ahí te sigues Te sigues Porque todos El primer contacto De cualquier coleccionista Siempre va a ser Hot Wheels Es correcto Charlie ¿Qué nos vas a presumir? Pero bueno Vamos a enseñarles Ahora me toca a mí Presumirles una pieza Fíjense que voy a aprovechar El momento Para hacer otra publicidad Pues váyanle pegando Ese me gusta amigos Váyanle Somos 77 me gusta Somos 68 personas Vamos agarrando rating Quien anda por ahí Que no le haya dado El me gusta amigos Vamos, vamos, vamos Esos me gusta Recuerden que nos apoyan Bastante Dice por acá Manuel Pulido ¿Creen que el hype Que tenemos de coleccionismo De autos a escala Se mantenga O con tiempo baje? No, yo creo que el coleccionismo Nunca va a bajar Al contrario Siempre va a haber más y más Y más que nada Por ejemplo Hoy en día Esta marca Que pues yo quiero mucho Y que es Hot Wheels Que yo creo que todos queremos Nos trae eventos masivos ¿No? El salón Hot Wheels Hot Wheels Legends Y eso atrae a más coleccionistas Entonces imagínate eso Aquí en México Imagínate que algún día Hay un evento de mini GT Imagínate que 164 traiga un evento O sea, imagínate que Varias multimarcas Pero la marca La marca como tal O sea, no las reuniones La marca Que te traiga un evento Como el de Hot Wheels Pues obviamente va a ser Que te enamores más ¿Por qué? Porque traen autos reales Vas a decir Güey, este coche Yo tuve la oportunidad De verlo Lo voy a buscar En esa marca Lo voy a buscar En este modelo Fíjate que yo No lo sé No lo sé Este Por ejemplo Mini GT Que es japonés ¿No? Este Yo no me entero Que haya un evento Como tal de mini GT Pero sí sé que Si hay muchos eventos De Drift En Japón En Japón Hay mucho Drift Y ahí es donde Está muy presente Mini GT Con stands Y con venta De artículos Y de todo esto Bueno Perdón que te interrumpa amigo Pero por ejemplo Es un evento de Drift Pero la marca O sea, no es como que Tú, Abraham Que te gusta La marca patrocina Claro Ajá Tú, Abraham Que te gusta vender mini GT Pues te invitamos No, güey Mini GT A ver, vénganse Vamos a poner un stand Oficial de mini GT Güey Eso ya lo hace Más oficial todavía O sea, no es como que Hay un evento Por ejemplo Aquí que el El basado de la carcacha Güey Y que lleven carpas Y venden multimarcas ¿No? Pues ojalá que mini GT Un día abra una tienda Aquí en México Otómica Ojalá, güey Ojalá Ojalá ya Es más Hasta con Hot Wheels Que abra una boutique De puro Hot Wheels Así chingón Nada más Nunca Nunca habría esto Nunca habría esto No, bueno Sí, tienes razón No lo haga Bueno Dice por acá ¿Y qué tal cuando Conoces un buen Customizador Y te haces cliente? Fíjate que los custom También son chidos Yo conozco un chavo Que me quedó muy mal Este Hace unos Unos buenos custom La verdad es que Ha tenido unas piezas Que hace tipo Redline Este Digo, me quedó mal Porque se las pedí Y no me las entregó ya Pero Este Cuando conoces Un buen customizador Y que te trabajan Las piezas a tu gusto Pum O sea La chamba El customizador También creo que está Muy poco valorada La neta Claro Porque hay gente Que hace muy buenos Trabajos Este Y la verdad es que Te dejo un minuto Tener una pieza Pues sí Customizada Le da otro valor A tu colección Sinceramente Porque es una pieza Que ya es única ¿No? O sea A menos de que La replique muchas veces Pero nunca va a ser Exactamente la misma Que a ti te entreguen Entonces Si siento que cuando eres O cuando tienes Alguna pieza customizada También le generas Un valor diferente A tu colección No sé Ustedes tienen muchas piezas Customizadas Les gusta coleccionarlas O les gustaría incursionar O ustedes incursionen En customizar piezas También eso es algo Que no está tan fácil No está tan sencillo La verdad Alguien que customice No es No es este Fácil de encontrar Sobre todo que tenga Buen trabajo ¿No? Que eso es lo que sí Pero sí Cuando quieran Nos enseñan uno Nos enseñan un custom Que tengan ahí Tal y seguramente Ya lo regañaron ¿Qué pasó? ¿Ya te perdonaron? Listo No wey Me estaba orinando Wey Perdónenme Fíjate que ahorita Que hablas De un buen customizador Yo tengo un amigo Que se llama Juanfer Que le mandamos Un fuerte abrazo Él me hizo Este Tiger Gasser Ah sí Véanlo Véanlo O sea No alcancé A escuchar bien La historia Te quedaron mal Con un custom Algo así Pero la neta Él es Wey Es un wey Que te va a decir Me voy a tardar Y sí se tarda Pero chequense El trabajo Mira ¿Quieres que lo comparemos Con el red? A ver Traelo wey Como siempre No Dice por acá Te mandé por chat De Instagram La foto de una tercia De Zico A ver Vamos a verlo rápido Fíjense que es Ese Tiger Gasser Es una joyita La neta Me lo hizo El buen Juanfer Y sí me dijo Wey Me voy a tardar No se tardó mucho O sea No se tardó mucho Pero sí se Sí se Sí se rifó La neta Ah que chulada Bugatti Mercedes Y Porsche La voy a bajar Y Aquí el buen Pablo Rojas Me 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 compartió una foto Vayan a seguirme a Instagram Para que puedan ver Esa fotito De un Tres Paxico Excelente Llantas de goma No la neta está Increíble Digo sí Tiene Sus detallitos No detalles De que esté mal hecho Tiene detalles Porque Los delineados Y los acabados Que tendrían que ir en retoque Por ejemplo Las franjas en color cromo Y cosas así Están detalladas A mano Como así lo digo Entonces obviamente Pues el pulso De una persona Pues tiende a A fallar Pero la neta La pieza está increíble Y vamos a ver la del buen Abraham Para que ustedes la puedan ver Y no le piden nada Hasta el color Espectra Flame Es Dado a la llanta O sea El tono El tono sí le dio No le dio perfectamente Veanlo Sí La verdad es que La vez que me lo habías enseñado Sí La neta es que te dije No Sí está Sí está bien hecho Ese costó Y eso por acá Do Es de llantas de goma Sí Sí es de llantas de goma Sí ¿Este Tiger Gasser ¿Cuánto cuesta güey? ¿Este? 5 mil 5 mil baros Y este me costó No me acuerdo si me lo dejó En 300 350 Pero güey No le piden nada No Está muy bien hecha esa pieza La verdad De hecho El techo mate Que en el redline Es algo también singular El techo mate ¿Me estás aburriendo? No 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 El Sí El techo del auto Es mate O sea Sí está muy bien hecha También en tu pieza Sí está muy Le comentaba que obviamente Pues el delineado No es el mismo Porque Es Es un trabajo a mano El delineado Entonces Sí tiende a fallar Pero Véanlo O sea Luego Los intercambiamos ¿Me prestas una semana El tuyo? No Pero sí 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 son buenos Los custom son muy buenos La neta Tengo Un amigo Un conocido Que dice Yo De pagar una pieza carísima Mejor que me la gane En custom Y se la hizo así Mi cuate Y quedó fascinado Sí La neta sí Si no Miren Algún consejo Que yo les puedo dar Si en algún momento Te gusta una pieza Que ya esté muy cara Yo te recomiendo Que Landa También tomes El custom Como una opción Porque Pues realmente Aquí Sí varía mucho Pero Pues La puedes tener Así como Quien diría La La de tu gusto ¿No? O sea Quiero un Tiger Gasser No tengo 5000 varos Pero sí tengo 350 Para pagar un custom Y si el güey Que me la hace Se rifa Pues güey Los pago ¿No? No Hay gente Que hace muy buenos Trabajos La neta Trabajos Que no le piden Nada Sí Aparte A ver No nos engañemos También hay gente Que seguramente Sube fotos O videos De piezas Que No han de ser Las piezas originales Hay de ser Un muy buen custom Ah claro Como si Te lo has platicado Existe la piratería Hay de todo Y la verdad es que Está bien Válido Claro Cada quien puede armar Su colección De lo que le más le guste Es una chulada de piezas Exacto Pero ya presúmenos ¿Qué nos vas a ¿Qué pieza nos vas a Enseñar? ¿Cuál vas a abrir? A ver Venga Vamos a ver Déjenme quito esta Fíjense que les voy a enseñar Una de las piezas Que Me traje También Para que ustedes la puedan ver ¿Cómo ves? Me compré una transporte De Tomica Güey No manches Charly Ese no la había visto No güey Yo tampoco la vi Y cuando la vi Dije No Desde aquí soy Ve Pero ya te dije Que no estés enseñando Mis piezas O sea Es que neta güey No entiendo ¿Cuál es tu pinche afán De enseñar mis coches? Ahí te va Ahí te va esto Mira esto Esto es un claro ejemplo De cómo una persona Que según tiene definido Lo que va a coleccionar Se encuentra cosas Que de repente Yo no la he visto Te lo juro que no la he visto Nada más de verla Así en el empaque Ya O sea Estoy casi seguro De que la pieza Está súper bien hecha O sea Es una chulada güey O sea Sé que esa sí Es como una de esas piezas Que tú tienes en tu colección Y dices Cuando alguien llega y la ve Y dices ¿De dónde la sacaste? Sí, sí Yo quiero una güey Y luego luego te dicen Casi como yo Que soy de aborazado De presta ¿No? O sea La neta Y eso a mí me pasó Un chorro Por ejemplo Con Charlie Que es mi cuate De repente me dice Mira lo que me compré Ah sí Gracias por apartarme Mi pieza Fíjense que Yo por ejemplo Una vez Un amigo El señor Eduardo Que le mando Un fuerte abrazo Hasta la frontera Me dijo Oye Charlie Dices que yo te quiero Regalar algo cabrón Pero güey No tengo definido Lo que tú coleccionas Entonces no sé Qué regalarte Y le digo No se preocupe A mí tráigame lo que sea Si algo yo tengo En mi colección Es que yo no O sea Tengo definido Cierta línea De autos Pero por ejemplo A mí me gustan mucho Los Kaido House Y yo me definí En coleccionar El Kaido House La primera edición De las piezas Que haga el diseñador ¿No? En este caso Las 510 Las Wagon Los Fire Lady Los Datsun Y cuáles otros más Y bueno Ahorita que vienen Los Skyline ¿No? Pero Anteriormente Yo quería todas las variantes Y ahorita digo Güey Nada más quiero Las dos primeras variantes Que salen Y no voy a querer Las demás O sea Quiero las primeras ediciones Pero aún así Yo le meto De todo O sea Yo no soy como que Ay si está muy bonito Pero no lo colecciono No güey Yo si soy el que Güey está chido Me lo voy a comprar Porque me gustó ¿Sabes? Entonces eso es lo que yo tengo Que yo Yo O sea Definido Estoy Pero me gusta todo O sea No le hago el feo a nada Vamos a hacer Vamos a hacer una Vamos a hacer una Vamos a hacer una micro votación Chicos ¿Quiénes quieren la Transporte Otómica? Y ahí la vamos a poner No, no, no Yo no dije que a Rifar Yo nada más dije que una votación A ver Que a cuántos les gusta Ah, ok, ok A ver pongan Ahorita deja que la saque Y ustedes pongan ¿Qué tal? ¿Qué tal Ven esta transporta? O sea, es que esta Lambo en amarillo Se ve padre Sí, no Y por ejemplo Ahorita vas a ver un Lambo Que también Creo que la otra vez Lo enseñé No me acuerdo Yo no he destapado Mi serie de exóticos Donde viene el Lambo rojo También te la destapamos Mira Fíjate Lo que tiene Este Otómica Es que En primera Las piezas Vienen en una bolsa Y mordida la bolsa ¿No? Fíjate Ahora falta comprar El Lambo Güey Yo pensé que traía El Lambo ¿No lo trae? No, güey No lo trae No, así lo trae adentro Sí lo trae adentro Sí, sí lo trae La transporta está bien chida El pinche camioneta Está bien chingón Es que ese negro Brilloso Con el logo del Lambo Atrás Este Y los rines En amarillo En dorado En doradito O sea Son los colores Institucionales De la morrilla Así es Mira Y checa esta Cuacha este detalle No chale Es que neta que ya De verdad que Espero que hayas comprado Tres o cuatro Porque Traje Traje varias Pásale joven Está bien chida No manches Se le mostró bien padre Te digo que siempre Siempre encuentras algo Que dices Sé que no lo necesito Pero lo quiero Lo quiero Este perro Este perro Este perro Como ven Como ven ese de Tomica Les gusta Les gustó Lo que me gusta De Tomica Que hay ciertas líneas Unas que abren puertas Otras que Se levantan los faros Hay cosas muy interesantes De Tomica Y la neta Yo ya investigué Donde traerlos directo Y todo Ya me di esa tarea Y güey Te juro que les voy a hacer Un en vivo Bueno vamos a hacer Un en vivo Habrán de puro Tomica Pero abriéndolos Hacía lo desgraciado Hay unos Muy chidos güey De caricaturas Hay Hay una variedad Hay una variedad Extendida De Tomica Está súper perrona Otra de esas piezas Que no he visto Que nadie las hubo No y es que Güey Vuelvo a lo mismo Somos un canal De coleccionismo Que tenemos que hablar De todo güey Si si Aquí si Hablamos de todo Y criticamos a todos Si no No criticamos a nadie No le saques güey No Pero no criticamos a nadie De todos modos No te van a invitar Al evento Charly No importa güey No importa Aunque subas tu video Contando tu verdad Oye Es que no me invitaron Es que No me tomaron en cuenta Ay La verdad Está bien padre Ese el amo Está bien padre Mira Y este otro O sea Tomala Boom Oye Abre las puertas Jota te bota ¿Sabes? De hecho por eso Lo Es tómica Es tómica también güey La mía que venga con eso Charly Y los faros Ya vi los faros Ve güey Ve güey O sea Dime Si no va Por eso yo me enamoré De Tomika ¿Sabes qué? Cuando hacen estas cosas Es cuando Tu corazón dice Si seguiré siendo fan De Hot Wheels No De hecho Mira Hot Wheels Te amo Yo también Y gracias a Dios Me has dado de comer Y mucho güey Y no nos olvides No nos olvides Güey Mi canal Con Hot Wheels Y cosas así güey Pero Por ejemplo güey Yo hoy en día Güey Yo hoy en día Lanzamos a comprar Mini GT Tomika Y cosas así güey Te puedo Te juro güey Te lo digo así No Tiene Yo creo que Desde que empezó el año güey Que no me compro un básico Así te lo pongo Tentito humilde No Y no es No es porque no sea humilde güey Sino porque Güey Si te has dado cuenta Hasta en el canal güey Ya no Ya no he subido cacerías Pero apenas que me fui de cacería Ni un clavo güey Y Güey La neta de gastarme ¿Cuánto cuesta un Hot Wheels A 35 güey? Multiplícalo por 4 Mejor me compro uno de estos güey Yo digo A ver Voy a hacer un comercial Y un paréntesis En esta parte del video La verdad es que Ojalá que si Ustedes que nos Que nos ven Que nos siguen Espero que nos sigan Se den cuenta Que lo que nosotros Tratamos de hacer Es enseñarles El mundo que hay En el coleccionismo Y no solo Que vean Cuántos básicos hay Cuántas letras De la caja tiene O sea Yo sé que a todos Nos gustan los super ¿No? Este Y que todos empezamos Por ahí Pero Creo que tanto Charlie como yo Lo que tratamos es De fomentar Esto Del coleccionismo De una manera Informativa Para que todos Puedan coleccionar Lo que más les gusta Y puedan escoger Piezas De diferentes marcas Que la verdad es que Van la pena O sea Ahorita esta pieza Por ejemplo Yo en mi particular Pues Salva lo mismo O sea Soy un atascado Sé que no la necesito Pero la quiero Claro Oye Charlie pregunta Diego Adelante Perdón No y aparte Por ejemplo Nosotros hablamos De Hot Wheels 100% Porque por ejemplo A mí me gusta El Red Line Abrams Eso es lo que se especializa Me gustan los básicos Abro cajas Abro Series Premium Los Z exclusivos Todo esto Pero por ejemplo Hoy en día El gusto personal Ha cambiado El enfoque Sigue siendo el mismo Pero el gusto personal Ha cambiado Sí Ojalá Ojalá que de verdad Lo valoren Porque es lo que tratamos De hacer nosotros Crear una comunidad abierta Y ustedes conozcan todo Oye Charlie Pregunta ¿Es escala estándar? O sea Este último Lambo Que abriste ¿Cabe en la En la Madrid? Sí wey Pues venía adentro Es escala No 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 El otro Sí claro Dice por acá El buen Fabián Ya va a ser Charlie Tomica Ya no va a ser Charlie Weiss No de hecho Ya me habían dicho Ya va a ser Charlie Minijete Una vez me dijeron Y si cabrón mira Ahí está Ahí está Dejen que me llegue Todo el surtido Chido de Tomica Y van a ver Hay un Hay una escenza Wey Que está increíble Wey Está muy chido Un Ferrari F40 No y hay Hay unas chuladas Bien chidas De Tomica Wey Que yo le estoy enseñando Aquí por encimita Una embarradita Pero van a ver Cuando Cuando hagamos Un video de puro Tomica Van a ver Que onda Dice por acá Buenas noches Mi Charlie Presente en el en vivo Soy Galín Fuerte abrazo El buen Galín Siempre presente Ahí está amigos La vamos rompiendo Eso sí les tengo que decir Que la vamos rompiendo Somos ¿Cuántas personas Somos? A ver Somos 72 Buen rating Y somos 82 Me gusta Eso es muy bueno Si alguien por ahí Falta en darle un me gusta Este es el momento adecuado De darle ese poderosísimo Me gusta Venga Vamos a ver Si sube tantito Pues igual Quien quita que todavía Hay un despistado Que diga Ay no le he puesto me gusta Entonces El me gusta Mira si había por ahí Uno Ya subimos 83 Wey Vamos ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos en vivos Te quemabas tú El fin de semana Abramos Antes de que tú Estuvieras aquí Y cotorreras con nosotros ¿Habían otros Otros contenidos Que te quemabas En vivos Cosas de así? No No En vivos no Por lo general Eran videos Ya tal cual Sí En vivos no Casi no No verdad Casi no Y a ver No porque tú estés tú aquí Ni porque yo estoy aquí Pero Es muy raro No La neta Es muy raro El que hace un en vivo Donde muestra Todas las marcas Y te enseña Todo lo que hoy Lo que hoy captó Y te trata de meter En el rol De A ver No nos cerremos A una sola cosa ¿No? La neta Así es De hecho me gustaría Que dejaran aquí en el chat ¿Qué les gustaría ver También en los en vivos? O sea También díganos Chavos Miren Somos 77 personas Yo de repente veo nada más 4 o 5 personas Que comentan Échenle Échenle ganitas Aunque sea un saludito Mándenos Oye Charlie A ver muéstranos una pieza O platícanos de esto Si no lo sabemos Lo investigamos Créanme Mira Yo por ejemplo Mis planes de sábado Era pues cotorrar aquí en mi casa Echarme una chelita Con mi hija Con mi esposa O hacer otras cosas Pero fíjate que un día Yo hacía en vivos El año pasado Le daba durísimo A los en vivos Me encantaba Pero de repente Decía Yo Siempre los hacía solo Entonces Pues no había quien De repente te acompañara ¿No? Te acompañaste a tu menso Ok No, no Claro que tú Tú me estás ayudando Y nos estamos ayudando Mutuamente Porque al final del día Pues güey Tú tienes el tiempo El día que no tengas el tiempo Pues también yo lo entenderé Güey Pues quédate inmenso Pero bueno Pero bueno Es mejor siempre estar Dos o tres personas Que estar siempre Nada más una Yo admiro mucho A Toño De Historia de Motores Que siempre Está él En el en vivo Y está dándole Full a todos Y 200 personas Así en vivo Viéndolo Y comentándole Y Toño Los mantiene Activos siempre Y yo digo Que chingón Que él lo haga solo Yo ese rating Lo tenía el año pasado Pero lamentablemente Pues de repente Dejas de hacerlo Y lo pierdes Pero que estés así Siempre a full Bien contento Con tu audiencia Leyéndolos Explicando Y platicando Eso es algo Que de verdad Te motiva más Vas a estar aquí Y dices Güey Esto que ven aquí Al final de cuentas Es inversión Porque hay cosas Que a mí me gustan Hay cosas que me las quedo Y hay cosas que no Pero güey Yo siempre ando buscando Te he platicado Con Abraham Tras bambalinas ¿No? Abraham ¿Qué onda? ¿Qué vamos a enseñar? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? A ver qué onda Vamos a hacer un en vivo Vamos a planear un video O sea No crean que de repente Nada más estamos ahí Así como que Ay güey Se nos antojó Hacer un en vivo ¿No? No Siempre Siempre buscamos De qué vamos a abrir ¿No? En este caso Hoy nos tuvo Se presentó la oportunidad De vernos Y de ahí güey A ver qué llevamos ¿No? Sí ¿Qué compartir? Esa es la esencia ¿No? La idea de compartirlo ¿No? Eso es lo chido Las gomas más altas De Hot Wheels Dice por acá ¿Qué son RLC? A ver Dice Marcelo Alejandro Vázquez ¿Qué son RLC? Buena pregunta Hay personas que saben Personas que no Abraham Échanos Échanos Pues los RLC Básicamente son Las piezas De la membresía Del Redline Club Son las piezas Te gama de Hot Wheels Son unas piezas Que son limitadas Se venden únicamente Con membresía Y pues obviamente Se lanzan En ciertos días A cierta hora Y tienes que tener Forzamente la membresía Para comprarlas Eso es A grandes rasgos Hermano Es correcto Dice por acá Setti ¿Puedes mostrar más de cerca El Skyland morado Por favor? Te lo voy a enseñar Claro que sí Mi hermano ¿Vale? Déjame se los enseño Ahorita A ver Abraham Escogiendo que vas a abrir Porque Ya Vamos a empezar A abrir algunos premium Abre unos premium Para que no perdamos La línea ¿No? La costumbre ¿Dónde está el Purple? No pues porque yo Más bien tengo muchos premium Que no he abierto Muchos Miren ahí está el Purple Es camaleón Como lo comentaban ¿Cómo lo ves Abraham? No pues Lo veo como si fuera mío Está bien chido Fíjate que A pesar de que son Los mismos coches El rojo El rojo Y el amarillo Traen diferente Ring Ya viste Y el púrpura Y el Y el color Azul Traen el mismo ring Me hubiera gustado Que este Que este Ring Este ring Del amarillo Perdón Se lo hubieran puesto El púrpura En color cromo Se lo hubiera visto Más chido No No comparto ¿No? No Me gusta más Así como está De hecho si lo ves así De costado Parece un Mustang No sé si Le des más Sí se ve Ajá Se ve raro la leña Ajá Están chidos los dos Están muy chidos Ahí está Ahí está mi Zeti Este Este Pues bueno Venga Abraham Ábrete Ábrete algo Voy a abrir la serie Exótico ¿No la has abierto? ¿No la he abierto? Nada más he abierto Nada más he abierto Uno Miren El Esenza Ajá Ese es el único Que he abierto Fuerte abrazo Al buen Dante Desde Santa Cruz Aquí Vecinito Los voy a mover Y ahorita los ponemos Ahí en la En la base Dice por acá Luis Benavides Charlie ¿Tienes Zero Fitness? No No sé Y no sé qué No tengo Y no sé qué Sean esas cosas Que si eres Zero Fitness Eso es lo que Sí Sí es Zero Fitness No Sí voy al gimnasio Sí voy al gimnasio Pero sí Sí me gustan Las carnitas Saludos al chat De Whatsapp Dice JDRC Fuerte abrazo A toda mi familia De Whatsapp Que anda por acá Ernesto Pino Compartiendo Un Porsche Muy bonito Fuerte abrazo Por acá A Kodak Fuerte abrazo A alguien que dice Yo al chiquilín Prestas Fuerte abrazo Échale chiquilín Puro cabeceo Fuerte abrazo A toda la banda De Whatsapp Si quieren agregarse Al grupo de Whatsapp Que tenemos Tengo un grupo Con algunas Personitas De aquí Del chat De Whatsapp Donde compartimos Cacerías Información Etcétera Etcétera Quieren agregarse Manten mensajito A Instagram Y los agregamos Con mucho gusto El Lamborghini Esenza Chase Está feo ¿Qué opinas De la esencia De la esencia Chase Me gusta No voy a decir Que está feo La verdad Es que si me gusta Pero Siento que Está más padre En la tampografía verde Sí Claro Y aparte Es pintura Espectra Espectra ¿Lo tienes a la mano? No No te preocupes Ese Koinisen Fíjate que el Koinisen Buscado era El del retro ¿No güey? El retro Speed El del retro Que ya está bien cotizado También esa pieza Sí Ya está cara Acá está el buga Por ejemplo Tú sí eres fan De los bugatis ¿No? Yo soy Yo me late En los bugatis Fíjate Dice por acá Jonathan Alberto Gracias Gracias por el apoyo Dice por acá Yo apenas comencé A coleccionar Y mi primer premium Se lo compré a Charlie El Lambo Esenza Y de ahí Charlie me ha enseñado Nuevas marcas Muy chidas La neta Sí trae cosas muy chidas Fuerte abrazo Mi Juan Carlos Alberto Fuerte abrazo Carnal Gracias Gracias Cuida tus amistades Gracias 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 No sé si soy Ah Es Marcelo Es Marcela ¿Verdad? Alejandro ¿O es Marcelo? Marcelo 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 Alejandro Vázquez Orbe No sé si soy Solo yo Pero me gustaría Que los básicos Tuvieran retrovisores A veces cuando Los omiten Siento que pierden Mucho Realismo Sí, claro Yo siempre lo menciono En mis videos Que un auto Tenga retrovisor Tenga placas Y tenga detalles De enfrente Y de atrás Es Otra cosa La neta Mira Aquí están los Cuatro Que quedaban ¿Cuál De los cuatro De Exotics Aparte Del Lambo Te late más A mí A mí A mí Me gusta mucho Es que no sé Si es un Alfa Romeo ¿No? Es un Alfa Romeo A mí me gustó mucho Cuando salió En la Boulevard El rojo Pero en amarillo Luce más Siento que se ve más chido Y aparte El difuminado en blanco Enfrente ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál les gusta más de esos? De hecho No la había abierto Pero hasta que la abrí Y vi el Bugatti Está padre ese Bugatti Fíjate que mucha gente Dice que está feo Yo siento que va a estar bonito A ver ponlo en la base El Alfa Romeo Está bonito El Alfa Romeo Está bonito A mí me gustó este Bugatti La verdad es que sí El tono ¿Trae placa en la parte de atrás? Sí A ver Oh Vean ese trasero Ahí Sí Está personalizado La placa De hecho Dato curioso El primer básico Que salió De lo que es el auto azul Dice Ryu ¿A poco? Sí güey En la placa No sabía Fíjate cosas interesantes Que uno aprende Es lo chido Siento que de ahí El menos agraciado Es el McLaren Expedia El McLaren Expedia Sí Dice por acá A ver aquí nos puso Luis Benavides A ver Léele todo Mi carnal Zero Fighters Son los autos pintados Como los aviones de guerra Japoneses Verdes y militares Con el sol rojo Y las rayas blancas Ya viste güey No el Zero Fitness Güey Pues es que Enséñenos uno Introdúzcanos A sus colecciones Muchachos Cuando sea así Cuando ustedes tengan Duda de algo O algo así Etiquétanos en Instagram O O díganos Güey Queremos entrar Y nos enseñan la pieza Y ahí platicamos Eso es lo que hace rico esto ¿No? Eso es lo que hace chido Y aparte conocemos Conocer la audiencia Y pues empezamos a hacer Más a menos esto Fíjate Dato interesante acá Mi buen amigo Abraham Ya somos 94 Me gusta No manches Este momento va a ser bien emotico Faltan 6 me gusta Para los 100 ¿Hay alguien que no le ha dado me gusta Al en vivo? A ver Vamos a ver Si puede subir esto A ver 95 95 No sé si tú Tú puedes verlos ahí Sí 95 Noventa y cinco A ver Cinco personitas Avisenle a sus primos Avisenle Mamá Por favor 96 Faltan 4 97 No manches Que bejoya A ver 98 Le van a dar gusto Al chelo Y no le den gusto chicos No A ver Ágale la malora 98 99 99 Venga muchachos 99 No 99 99 Entonces a uno 99 A ver Vamos No nos vamos a mover 100 Ya llegaste Lo logramos 100 me gusta Son los mejores Gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Toda la banda Eso quiere decir Que les gusta Lo que les enseñamos Que comparten Este 104 Y que está padre Para ustedes También El conocer Diferentes marcas Y Ver este tema De abrir carritos La verdad es que Si está padre Me voy a poner tío Tiene un chingo De tiempo Que no teníamos 100 me gusta Tiene así un chingo En un amigo Claro está Que vas a regalar Si Si voy a poner tío Si les agradezco Mucho Les voy a regalar Algo La neta Se van a soportar Bien la banda De aquí Únicamente O sea Ya no va a haber Repetición Ni nada Únicamente Así se lo voy a poner Únicamente Las personas Que están aquí Que dejaron Su me gusta Que ya sigan A méxico Daicas O sea Somos 107 Personas Solamente Van a ser 108 A ver De aquí Son 1046 1048 Todos los me gusta Que estén Así super top Super top Que ya Estén suscritos Al canal de México Daicas Van a tener El boleto Me voy a poner tío Voy a poner tío Les voy a regalar Esta pieza Para que entren En un sorteo Ahí wey Que dice acá Les voy a poner Les voy a regalar Esta pieza Para que entren En un sorteo Y eso es Porque la neta Me motivaron Me dieron ganas De llorar Y eso es porque Me motivaron Porque wey Tenía rato Que no hacíamos 100 me gusta Y para mí Es un rating Chido Porque al final De cuentas Yo sé que La banda Que está aquí Está presente Les late Les gusta De lo que hablamos Y todo eso Y nos motivan más Y aparte Que nos estén apoyando Y que estés Todo acá Platicando Haciendo la balona Entonces está chido Todas las personas Que en este momento Están viendo el en vivo Que ya le dieron Su me gusta Y todo Van a poner Le van a poner tío No manches Pero soltaste Ese color Está más padre Que todos los que nos enseñaste No importa Ya se los digo Ya se los digo Ya estoy en pedo Salud Con agüita Es que es verde Es un dorado Está bien cabrón Esa pieza Está bien cabrona Se ve bien bonita Está bien cabrona No pues si seguimos así Sí Digo Todavía falta No hace en vivos Pero si seguimos así Puede ser que Regalemos otro RLC Yo me puse contento Porque Te juro que Tenía rato Que no aventábamos Un en vivo Con 100 me gusta Entonces para mí Para mí es motivacional Para mí es Güey No es lo mismo Regalarles una pieza aquí Que están presentes Con nosotros Güey A regalárselos En un video No 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 Porque aquí es la banda Es para la gente Que comparte con nosotros Sí güey Si los próximos en vivo Seguimos así De bien chicos Podemos regalar Un RLC De la membresía Y podemos hacer algo chido El punto es que ustedes Nos sigan motivando aquí A nosotros Estar echándole ganas Y poder compartirle Con ustedes Pero bueno Las personitas Que entraron Al Bueno Que están en el en vivo Que están físicamente Que ya sigan a México De ahí casi en su canal Que ya estén suscritos Que nos sigan en Instagram Y todo eso Solamente esas personitas Van a poder entrar Al sorteo ¿Vale? Les voy Anótenlo bien No va a haber repeticiones Ahí está Les voy a dejar Les voy a poner un banner aquí Güey que chido Estoy casi chillando Felicidades amigo Qué chido que ya Eso es De los dos güey Muchas muchas gracias chicos Sigan apoyando al canal Y pues ahora sí Charlie Te toca Te toca Te toca Aguántame Miren chavos Ahí está Se va a poner fácil ¿Vale? Este es el correo electrónico Al cual van a mandar Su nombre Y van a mandar En la palabra Yo quiero Yo quiero el GTR Así lo van a poner Y obviamente Pues si pueden anexarnos Una captura de pantalla Que ya están suscritos Al canal de México De ahí casi a mi canal Pues estaría perfecto Y con eso Va a ser su boleto A que puedan Entrar al sorteo Esa es la única manera Ahora sí va a ser Más definido Porque nada más Va a poder entrar La gente que estuvo aquí Obviamente Nos vamos a fijar Que es el día de hoy Y que llega a esta hora El correo Exactamente En este momento O sea de aquí Fíjense Guachen guachen De aquí en lo que termina En el en vivo Chavos No más O sea por ejemplo Si me mandan un correo Mañana Pues no voy a poder Ya no van a entrar O sea es hoy Es hoy Es la gente que realmente Está aquí presente Aquí ¿Vale? Entonces ahí está Ahí está esta pieza Es para ustedes Esta pieza la ganaron Ustedes Con Con Estando aquí Con su apoyo Con su apoyo Entonces ahí está Ahí está el canal De Abram también Lo voy a Lo voy a poner Ya anotan el correo Tomen un pantallazo O algo Háganlo De un vez Y ahí está el canal De Abram México Daicas ¿Vale? Listo chicos Ya estamos participando Ahí está Pues ahí está Ya Ya perdí el chat Pero bueno Ahí está Venga Pues que vas a abrir Tú a mí Abram 113 Se fue Se fue Se fue Que chido Ahí está Esta pieza La iba a abrir Para mí No pues te toca a ti Yo acabo de abrir Una serie Si va güey Voy a abrir Chale ya Digo si quieres Voy a abrir yo Pero Si no voy a abrir yo Voy a abrir yo Pero déjalos Por acá Ya nos hicieron caso De comprar su serie De Garage Esa está chida ¿No? Creo que ya no hay Tampoco Te dice por acá Marcela Sánchez Un saludo mi amigo Fuerte abrazo A Marce ¿Quién es? Bueno ahí está Venga vamos a Voy a enseñarles otra piecita Que también Ah Aprovechándole en vivo Güey Fíjate Le voy a platicar una historia Bien chida Respecto a los Sky Dohows Fíjate que yo colecciono El Sky Dohows Desde que Desde que salió Y Me puedo dar el gusto Y me puedo dar el honor De decir que yo fui El primer creador de contenido En hablar Respecto a los Sky Dohows Me acuerdo cuando se llegaron Le mandamos un fuerte abrazo A la jefecita Camer Rodríguez Que ya me los facilitó Me patrocinó Fíjate Me los patrocinaron Güey Todavía Me dijo Charly Yo te voy a pasar Los Sky Dohows Es una nueva línea De mini GT De un diseñador Que se llama Juni Main Date un video Dije Obserale Me dio dos morados Y me dio dos verdes Güey Estoy hablando Que fue hace Uno o dos años No me acuerdo Si uno o dos años Hice el video Güey Me llegaron los Sky Dohows Güey Piezas impresionantes Piezas muy chidas Piezas que yo quiero mucho En mi colección Güey Aquí les voy a estar poniendo La primera edición Güey Y esta pieza Güey Tiene un significado especial Para mí Porque cuando yo las tuve Güey Pues cuando yo me dediqué Al 100% al YouTube Güey Pues obviamente Al principio Habían prioridades Güey Yo no podía comprar Mis piezas al 100% Porque yo realmente Pues era como O comía la family Güey O compraba carritos Güey Y aparte yo ya no tenía trabajo Porque Por querer cumplir el sueño De ser YouTuber Güey Yo dejé mi trabajo Ya no recibí un sueldo quincenal Güey YouTube paga al mes Güey Sí Tú seguiste Entonces De las parejitas Que me regaló Güey Pues hubieron vacas flacas Güey Tuve que vender Muchas piezas De mi colección Güey Entre ellas Fueron estas dos piezas Me acuerdo que Si no mal recuerdo Las vendí como en 300 350 pesos Tanto esta Como la púrpura O sea Cada una Pues pasó el tiempo Güey Me volví a comprarlas Güey Me acuerdo que las compré Como en 500 baros Cada una O si no Que hasta en 350 Yo creo Y las compré Las vendí Las compré Las vendí Hoy en día Que gracias a Dios Y gracias al trabajo Que hemos hecho Y que pues le estamos Echando ganas Hoy en día Pues me las pude Volver a comprar Güey No las tenía Por eso te digo Que yo definí Mi colección De Caído House Esta Me la compré Me costó 700 pesos Esta verde Güey Y es una pieza Que yo la pagué Cara ¿Por qué? Porque al final del cuento Es una pieza Que yo la quiero En mi colección Es una pieza Que me encanta Aparte de lo que he sacado Unimain Me gusta muchísimo Y es primera edición La verde está increíble Y apenas hace 15 días Me pude O sea Ahorrando No creas que tampoco No creas que también Para mí es fácil decir Ay güey Si güey Me voy a gastar Mil baros en una pieza No güey También de repente Digo güey Voy a dejar de comprar Cierto número de días O cierto número de meses Para poder comprarme esta pieza Y me compré El Caído House Número 2 Que es la pieza Más cotizada Hoy en día De mini GT Güey Bueno de Junimain De Caído House ¿Ese morado? Este morado güey Yo tengo Ya te había dicho Que yo tengo un tema Con esos ¿Cuál es tu tema güey? No me late el spoiler Yo que soy amante De los Datum El spoiler De atrás No me late Es que si viene Muy JDM güey Si viene Si viene muy JDM Pero bueno Ahorita Ahorita Güey Tienes que Tienes que tener uno Para enamorarte Voy a abrirlo De esta pieza No ¿Sabes cuáles quiero? Si puedes Me los enseñes Los guagos No te voy a enseñar nada güey Esta pieza Me la compré cara güey De hecho por eso No la había abierto Pero güey Venga güey O sea Y cuando las vendí Las vendí yo baratas güey Entonces Ahora se me presentó La oportunidad De comprarla Y mira La voy a abrir Con ustedes Mis panas frescos Y ese es el Ese es el punto Del coleccionismo güey Saber cuándo Comprar la pieza Mucha gente me dijo No manches Es que la pagaste cara Sí güey Pero yo también Yo ya tuve tres etapas La pagué barata La pagué Medio cara Y la pagué cara güey Y yo sé cuánto Puedo pagar Y cuánto no O sea Yo sé cuándo va a haber Para piezas caras Y cuándo va a haber Para piezas baratas O cuándo va a haber De plano Para pura pinga Esa te toca Casi diario Pero Te puedes comprarla güey A ver Esta nada Está bien chula De las cosas Que me encantan De los caídos La base Estás loco Esto es lo mejor Está bien hermosa No o sea El detalle que tienen Pero la base Se me hace única Y me gusta mucho eso Ah pensé que te cagó No 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 Ve güey Es que a mí me encantan Es que a mí me encantan Los Datsun Es que te juro Que si no tuvieras Spoiler Me volvería loco No hombre Está mal O bueno No sé Ustedes qué opinan Digo También Para eso estamos Chicos Para que ustedes Nos digan Está bien güey Mira Es que ese frente De Datsun Está bien chido Y tener las dos Variantes Las dos primeras Le da otro plus Es que güey La amo La amo La amo La amo Ya manden sus correos Chavos Ya manden sus correos Por favor Manden sus correos Les vuelvo a dejar El banner Para que no se lo pierdan Ahí está el correo ¿Qué tal? ¿Cómo ves esos caídos? Son una locura Es que vuelvo a lo mismo O sea A mí me encantan Los Datsun O sea Mi casting Mi casting favorito Es el Datsun O sea Por eso es que yo Ya me la habías platicado Ya me las has enseñado Y es que De hecho Es que Mi tema con eso Es el spoiler O sea Me gusta mucho el Datsun Pero Ese spoiler Te juro No sé Tal vez por eso Yo no los he comprado Pero Pero sí Igual teniendo uno Ya me cambia Es que sí Es una belleza Espero pronto Puedas agregar Una a tu colección Y fíjate Hay una solución Para eso Porque hay un Datsun Que no trae El spoiler tan largo Oigan chavos Comentario importante Gracias por sus correos Ya los estoy recibiendo Pero por favor Solamente manden uno Aquí ya me mandaron repetidos Entonces Manden solamente uno Un correo Por favor No manden No manden más Porque si no Van a Van a salir Un poquito Variados Manden solamente uno Ya estoy recibiendo Sus correos Gracias Ramses Noegil Ernesto Dani Eduardo Neptalí Ernesto Ernesto fue el que mandó doble Manden solamente un correo Amigos Solo uno Vale Oye Chary Ese caído Por ejemplo Trae el tampo cero Y quiero pensar Que es por primera edición O sea porque El diseñador Tiene mucho uso De ir fomentando Cosas así En los casting Lo que pasa Lo que pasa que ese cero Es muy de su sello De hecho en los Hot Wheels También La guabón que hay de Hot Wheels La que salió en el set De Nissan La verde También el tampo cero O sea Es como su firma Sí Exacto Yo esta Datsun la quiero Que es una de mis próximos Adquisiciones Pero La vendí También la vendí La de Hot Wheels Pero es una chulada Que tres rindos rojos Es verde Con rindos rojos Así es Ya te decía Hay una solución Para eso Que los quieres En el león Cortas No Y es lo que te digo Que a mí me encanta Tanto el trabajo No 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 enseñes No Me encanta tanto El trabajo De Juni May Que te digo Que tengo Todo O sea Yo ya te he dicho Que quiero ese azul Tengo hasta los calzones Es un azul Y cuál es la otra variante Sí Me gusta muchísimo Me gusta mucho Su trabajo Aparte Estos Kaido House Sí están en otro nivel La neta Desde la presentación Todo ¿Qué les digo chicos A mí me encantan Los Datsun Sí No sé ¿A dónde tengo que mandar Mi mail Para apartar Piencias? No Tú no cuentas Es de papel Te voy a enseñar Oye a ver Ese azul O sea Pregunta Ese azul Tiene los faros Uno blanco Y uno amarillo Sí Sí No Este no es Hay uno Que sí A ver No hay Hay uno que sí los tiene ¿No? Uno que sí los tiene Uno amarillo Ese es Ahí está Se pierde Pero sí O sea Sí los tiene Sí ya Y de hecho De estos Kaido House De los Pro Street De los primeros Que te enseñé Hay una colaboración Con el actor Que hace El papel de Hank Es más Voy a aprovechar Para enseñarles Mi colección De Kaido House Hombre Hombre No ya se puso feliz ¿Cuál es el Kaido House Más caro ¿El Black? Ah sí Los Black Esos son otras cosas Esos son chuladas Y Por ejemplo Hay una que me falta Una guagua Una azul Que me falta Que bueno Ya próximamente La estaré cazando ¿Cuál es la Es la que trae La tabla de sol? No güey No hay ni una Que se traiga La tabla de sol No inventes nada O Starmac Es Starmac Es Starmac Es Starmac Mira Esos son Esos de hecho No tienen mucho Que los agarre ¿Cuántos son Charlie? Son un chingo Y te digo Que no tengo Todas las variantes Fíjate Ahí está Esos también Son hermosos Me gusta Porque están Muy sobrios Ve Vamos a poner Por acá Ahora Vamos a Te voy a enseñar Las wagon Para que digas Que no soy Mala onda De estas wagon Hay Seis variantes Son estas dos De Bré Hay una Color verde Como con florecitas Y una color rosa De florecitas Esas son variantes También junto con Estas de Bré Estas de Bré Son una chulada La neta Son una chulada Esas son las que yo quiero Esas son una chulada Vale Estas Datsun Bré Datsun Bré Y Salió un Un par We Ese Ese Ajá Ese El 510 Pro Street No lo tengo No me gustó No me gustó Los tampos de Advance Pero únicamente Agarré la Wagon No la Wagon está bien Padre La Wagon está chulada Pero por qué Un chorro de piezas Nada más vemos Como nuestro bolsillo Está diciendo No ya Por favor Menos tanto Exacto Y por último Tengo Estas que también Las amo Las Far Lady Z Que estas Son una locura Uy Si Ah wey La neta Yo siempre he dicho Que todo lo que es Datsun es súper Coleccionable Fíjate que a mí Los Far Lady Z En Hot Wheels No me gustan A mí no me gustan Pero estos wey No En serio No te gustan En Hot Wheels No me laten wey No tengo ni uno wey No manches Estoy a punto De completarlos todos Pero estos wey Ve su white body wey Ve la parte de los lip O sea Si están en otros Sabes que me encanta De los De los Kaido Que los rines son Aluminio Aparte que son aluminio Están hundidos O sea Están hundidos Pues eso me late Un buen Si Y mira Las llantas O sea Y lo que más me encantó De lo de mi gente Que nunca perdieron La base wey Todos los Todos los Kaido House Van a traer siempre Su base así No pues ya Son una joyita wey Me encanta wey La neta me encanta Otra cosa Otra cosa que no quería ver Pero que ya No wey Es que Te puedo Te digo que A mi cuando me dicen Que colecciono wey Yo soy multimarcas wey Yo o sea Colecciono lo que a mi me guste wey Están perros Sí A ver vamos a leer Unos comentarios Dice por acá Eh Enseñan Los Kaido Wagon Ya las enseñamos Que hay que poner en el correo Tu nombre Y Y captura de pantalla Que sigues a México Daikas Con notificaciones activadas Que obviamente Pues está suscrito acá Dice por acá J de Racing ya Mandé mi correo Dice por acá Tengo un Mayorette Chase Que puedo Que Tengo un Mayorette Chase Que puedo compartir Venga Manuel Mándanos la fotito a Instagram Y ahí la reposteamos Y Sin falta El siguiente en vivo Pues obviamente Enseñamos todo el Remake De todo lo que está saliendo acá Fíjate Dice por acá Gerardo de Jesús Barroso Los huallines Son los que más me gustan De Kaido House No Están increíbles Que por cierto El buen Abraham quiere unas Tengo Tengo Varias disponibles Abraham Varios disponibles No yo Yo no sé ustedes Vayan a hacer sus pedidos Yo ya De las mías Ojo Quiero aclarar Que no es Eso no es un stand de ventas Pero Yo Bueno A lo que quiero A lo que voy a llegar Es que A mí se me ha presentado La oportunidad De tener ya mis piezas Porque bueno Hoy en día La gente que posiblemente No lo sepa Quiero que lo sepan Yo también traigo piezas En venta Traigo lo que es Mini GT Hot Wheels Premium Estas marcas de Time Micro Y no 64 Y pues bueno Ahí estamos Haciendo la luchita Pues para siempre Traer cosas nuevas Y obviamente Parte de lo que es Mi proyecto de YouTube Que es Que es mi venta también Pues se lo inyecto También a mi colección Por eso es que Que se me presenta La oportunidad De tener más piezas No crean que Llegan solitas Trabajo también Todos confesernos Quiero que sepan Que esto tampoco Es stand de venta Pero yo también Traigo RLC Para el que llego A ocupar Igual para alimentar Mi colección Si nadie me paga Me pago yo Exacto No porque ven Esta carpa Con carcelinas Pues se vende Pero no No es stand de venta No es stand de venta No Chistísimo La verdad Está súper padre Los caidos Sinceramente Digo yo Abiertamente Las guagón A mi Me gustaron un buen Y yo no había visto Todos Hasta ahorita Que Chely Los ha puesto Los he visto Y la neta Es que si hay cosas Que te vuelven Es loco No y es que si Está bien chido De todo lo que Ya les enseñaste Creo que Ya levanté la mano Creo que de todo A ver Ya para que no Te quieras Llevar mis piezas Que nos vas a enseñar Tú ves más Te voy a quitar Mi cámara Ya la tienen La garage Todavía no la tienen La de Jaylon Es buena serie A mi me gustó Un buen Me gustó Un bueno Un bueno Dice por acá JD Racing Esas que estás exhibiendo Las vendes Las mías no Pero si tengo de todo O sea De todo Lo que No tengo para Así que Te puedo vender Yo Son las primeras Lo demás Si tengo de todo Pero bueno No están de venta Exacto No están de venta Por el momento Por el momento Hay que disfrutar Ya después No hay que mezclar Unas con otras Manden su mail A venta Charly Wills Charly Wills Manden Correo Por favor Tú De este De Jaylon Garage ¿Cuál es la pieza Que más te gustó Charly? A mí me gustó El Chase ¿No? No Ni el Chase Pues yo creo que el Mercedes Fue de mis favoritos Y el Lambo Es que Bueno El Lambo Es el Chase ¿No? Ajá O sea Pero el rojo Sí Ajá Es lo que te iba a decir O sea ¿Cuál? ¿El negro o el rojo? A mí me gustó más el rojo No pues el rojo Porque el negro No lo puede ver No pues que Contado No porque no llegó Así es Pero a mí sí Este Digo Cuéntate de esos Fíjate que Este tapete Lo traje Desde Singapur Y la verdad Es que no No tuvo fácil Sinceramente O sea No No se los recomiendo La verdad Es que no O sea Me Hice una locura Y no No estoy presumiendo No pero sí Es una locura O sea El tapete cuesta Como 600 pesos Y el envío Son mil Mil Oye estás loco Mejor hubieras comprado El mini jet Te estoy diciendo Es una locura O sea Pero la verdad Es que sí está Está súper padre El tapete O sea La neta Pero sí es una locura Estás loco Sí es una locura Fíjate Yo apenas me compré El tapete Mini jet Que tengo de fondo Que están viendo ahorita Y el Ese es el No sé cuál sea el primero Si este o el que tengo acá Pero tengo los dos tapetes De mini jet Y Este El que es como Estacionamiento De Que trae Como para silla De ruedas Me costó como Tres cincuenta Pero este en especial Lo pagué caro El que tengo de fondo Lo pagué Creo que en 600 700 bar Están bien caros Es que Como ya hemos dicho Esto no es un hobby Barato Pero yo creo que Tanto tú Y yo O todos Valoramos las cosas Que tenemos Precisamente Porque pues Le ves El sentido Y el chiste De lo que representa Para ti en tu colección El gusto Exacto ¿Cómo ves esa pieza A mí A mí si me gusta El tanca Si te gusta A ti no A mí me gusta Pero por ejemplo Cuando yo Cuando yo Conocí la serie De Jay Leno Cuando yo Tuve el primer contacto Con esas piezas Yo no sabía Quién era Jay Leno Yo no lo conocía ¿No lo ubicabas? No Hasta que la tuve En mi mano Me puse a investigar Es que A ver O sea Yo hablo Desde el coleccionista Que soy No No desde Alguien que vende Ni que atesora Piezas valiosas ¿No? Yo hablo Desde el coleccionista Que soy Y ese tanca La verdad es que Pues cuántas veces Crees que vuelvo a salir No No creo No creo que sacan Ni siquiera en variante No creo O sea La neta es que está bien padre Es una pieza única Dice por acá Marcelo Alejandro Vázquez Esas piezas de Jay Leno Me encantan No sé por qué La gente la deja Esos modelos Retro son geniales Y la nota Si es lo que dice Sí No la verdad es que Esta pieza está súper padre Le da un plus Y Obviamente Pues sí La más Padre de todas Pues es el AMO La neta Este es el AMO Es el que todo el mundo queremos Este Está súper bien ejecutado La neta O sea No le pide nada A otras piezas Y Este Me parece que Dieron En el clavo ¿No? Hasta el tipo de rines Que escogieron en gris Sí Le van muy bien ¿No? Y la tampografía O sea La verdad es que está muy bien Ejecutada la pieza Este Y Este ¿Cómo se ve? ¿Crees que saquen un segundo mix? Pues estaría bien ¿Eh? Porque tiene un buen O sea Él tiene un buen de autos En su colección O sea Tiene un buen Estaría bien que saquen un segundo mix Según yo Y lo que vi del video Del resumen que hice Güey La mayoría de sus coches Güey Las licencias las tiene Hot Wheels Sí Sí ¿Sabes cuál? No sé si ustedes también compran esto Pero el cover También es tapado Güey ¿Ese? Este Güey Este Ese a mí me gustó Lo único que El mío Güey Si te decir Si sabías que el mío Trae base de plástico Güey No manches Sí güey ¿Cómo crees? Pues es un premio ¿No? No güey Trae base de plástico Güey A ver Sí ¿Escuchas la diferencia Del Del Sí Es plástico Sí güey Escucha tu sonar ¿Qué ha diste? Escucha el mío Güey Sí La tuya es plástica ¿Ya viste? De hecho se lo mencioné En mi video Y güey Ya no El metal güey Cuando tú lo tocas Se siente frío Frío Y este no güey Qué extraño ¿No? La voy a llevar Para que la veas güey Y de hecho Si yo lo mencioné En mi video Mi base es plástica güey Un error más De Charlie Ahí está Súper valorada güey Quiero mil Esta pues yo ya Yo ya les enseñé El Mercedes En un video Y pues aquí está El McLaren ¿No? Que también ese McLaren Está padre ¿No? Ese es una chulada güey También güey Pero sí siento Que está muy sencillo Siento que el McLaren Es un coche bonito Por ser McLaren Pero no le veo chiste güey Ah ¿Cómo crees? Que es un McLaren F1 ¿No? Sí es un F1 güey Está súper padre ese McLaren La neta sí está padre güey Además Yo hubiera escogido Entre el Lambo y el McLaren Como Chase Pues es que Chase es negro güey Oh sí ya sé Pero por ejemplo Pudo haber sido O el Lambo o el McLaren El Chase ¿Qué tal si tuviera lanzado El Mercedes? Y con los detalles que trae Como madre a dos Fíjate que Imagínate que la mente macabra De Hot Wheels diga Lánzales el SL300 en Chase En la de Jay Leno Y luego Y luego Lánzales un Elite 64 Ajá Y luego te lanzan El Elite 64 Y luego Y luego Lánzales un O sea Explota tu cabeza güey Mira güey Tu cartera Haz esto güey Exacto güey No 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 y es que El Mercedes güey Tiene un encanto ¿Lo tienes a la mano? No tengo que ir por él No si quieres yo lo enseño A ver Ya dejen de ver Mis caídos Ya dejen de ver Mis juguetes Ahí Ahí écheme la mano Con los comentarios Me verán porque También Hay que Van a decir Los parafrescos No nos pegan Los cabrones Dice Aquí César Alvarado Dice que el Dell También es Es base de plástico Dice que también Le gusta el Tankart El Tankart No y es que ¿Quién sabe? O sea Yo siento que si A lo mejor Para ir a ver Una Nunca había Escuchado eso De que tenga Base de plástico Yo tampoco Manuel Pulido Dice que enseñamos El 8RLC Otra vez Ahorita lo Lo enseñas Muy bueno Ahora Si Voy a conectar Mi cámara La segunda cámara Aguántame Que se va a acabar La pija Si dale ¿Quieres que te la quite? Como ven Este Incluso El coleccionista Jai Lennon Cuando compró Esta pieza Mandó A pedir Que los detalles Por ejemplo Estos que tiene Como golpecitos No se le quitaran O sea No los No los repararon Porque él Porque él quería Conservar El detalle De la pieza ¿Qué tal? A mí sí me gustó Un buen este De hecho creo que Es mi preferido Ni el Lambo Me gustó más este Sí ¿Cuál es su preferido De la serie De Jai Lennon? A ver ¿Puedes poner La segunda cámara? Ya Ustedes Díganme ahí En los comentarios ¿Cuál es su preferido? ¿Puedes poner Los audífonos? Sí Ya los tengo Pero Llega a viciarse ¿Se vicia mucho? Sí Demasiado Mira Ahí está Dice Los vuelvo por acá No había visto Ese Mercedes Está genial Está muy padre El Mercedes La neta Muestra nuevamente El bocho RLC Ahorita lo enseñamos Ninguno Dice por acá JDC JDRC No le gustó Lo que es Esa pieza Pues bueno Angustia se rompe En géneros ¿No? Hay gente Por ejemplo Como yo Que sí le Que sí Sí apreciamos Algunos Y hay gente Que por ejemplo Que de repente No No le gusta A mí en personal Sí me gusta mucho Ahí está Yo quiero un transport De Lamborghini Venga Se desenfocó Esta cosa Ahí está Ya está Sabrán Desde República Dominicana Dice por acá RD Wills Garage Fuerte abrazo A la hermana República Dominicana Que nos encontramos Haciendo esta noche Ahí está Pablo Francisco Hay piezas buenas Hasta de maíz No Fíjate que De todas las marcas Hay piezas muy buenas Sabiéndole buscar Y el gusto Yo creo que es personal A mí por ejemplo De Maisto Me han gustado Algunas No me las he comprado Porque la verdad Es que Los moldes De repente Digo No 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 me llaman Mucho la atención Pero los modelos Hay Hay modelos Muy bonitos Entonces Todas las marcas Tienen lo suyo La verdad Tienen su encanto Esa pieza Esa pieza Está de lujo Dice por acá El buen Pablo Rojas Yo quiero ver El Mercedes Elite No Y el Mercedes Elite ¿Tú qué opinas De la Elite Abraham? Te Estás Tu micrófono Está silenciado Ahí me escuchas Ahí está Pero se vicio ¿No? Sí Ponle los audífonos Ahí está ¿Sigue escuchando? No ¿Ya no se vicia? Vamos a dejar Esta cámara Por acá Porque si no Se vicia un poco Ahí ¿Me escuchas se vicia? Ligeramente Pero ahí estás bien Ahí ¿Qué? No Pues yo le di también Igual que ustedes Lo quiero ver O sea La verdad es que Se me hace que es una pieza Que está súper bien El color Ese gris grafito La neta es que Está bien chido Sí No Apertura de puertas Eh Tiene la jaula Que eso es algo Que por ejemplo Este que tú te mostras No tiene Ni los RLC No tiene la jaula Ese trae jaula Trae su jaula Ese 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 carrito Va a estar Muy padre La neta Espero que lo hayan Comprado Chicos ¿Cuántos compraste Brown? Uno Ay chismoso Uno 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 Le llegan veinte Yo tengo culpa Que Mattel Diga Por si ocupas Ustedes Ustedes ¿Qué opinan De los Elite 64? Ustedes ¿Cuánto cuestan? 400 Más envío Casi mil pesos Sí Como Sí Como 800 Como 800 mil Ustedes ¿Qué opinan? Si les latieron los Elite Ya tuvieron Compraron el primer Toyota Chaser Siento yo que el Mercedes Va a ser el más esperado ¿Cuál después de ese viene? El Mustang El Mustang El Mustang Custom Azul Siento que el Mercedes Va a ser el más esperado Y si después del Mustang No sacan algo que agrada Los coleccionistas Siento yo que el Elite Va a morir rápido La pueden dejar morir Y después revivirla Como la de Speed Speed Machine viene Ya llega la siguiente semana El Speed Machine El Porsche De Speed Machine Azul Y luego es el Chase No te pases ¿Es el Chase En Speed Machine? Sí El Porsche No manches No sabía que es el Chase Sí O sea Viene en color negro Chase Obviamente No sí O sea Negro Pero es el Chase Te voy a decir Algo Que posiblemente Sea una teoría Vi un video De Mr. Of Die Cast Donde abrió La colección De Speed Machine Y todas las llantas De todos los coches Eran iguales Entonces No sé si vayan a ser Como las clásicas Speed Machine O vayan a ser de goma Según yo tengo entendido Que tienen que ser de goma Porque es Royal Riders Metal Metal Según yo Las series Speed Machine Eran Gomas Sí O sea Pero esta nueva Porque anteriormente No eran gomas Ah no No anteriormente No eran gomas Nunca ha sido Speed Machine gomas Yo pensé que eran gomas No no son gomas De hecho El Riders Speed Machine Dato interesante Está diseñado Para que corran Las pistas Por eso se llaman Speed Machine Bueno Tú sabes No se avisa Si son gomas Si no son gomas Pues No No O bueno Tú lo comprarías Y le cambiarías Después de aquí No No pero No sé Es que va a haber Un Chase Si no son gomas Claro O sea Yo no Yo no lo compraría Un Chase Que no son gomas Ya viste Ese Pablo Rojas No son de goma Uh Pablo No pues ya Se va a quedar esa Te quedarás con las ganas Ahí nos dividimos A ver cuál te gusta más Y ahí compartimos Fíjate Viene el Porsche Viene el Pagani Viene el Lamborghini Viene el McLaren Y ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Se me está yendo No lo sé Es que no No me acuerdo Pero bueno Vienen Si vienen Cinco coches Buenos Tú eres el que Está más enterado Dice No eran gomas Y no lo serán Lo dijo Lame Group Uh Puede ser Que se fide Dime esa información Las Boulevard son De llanta de goma Si Pablo Francisco Dice Las Boulevard son Llanta de goma Si son llanta de goma Ya terminó Terminó en 20 Va ¿Qué más vas a abrir Abraham? Ya estamos por irnos Estamos por irnos Vamos a abrir La nueva Si No Ni tan nueva Pero La de drag ¿Cuál drag? Ah ok Ese no la he abierto A ver A ver Este como El boche Está increíble ¿Qué tal esa colección? ¿Ustedes ya la tienen Ese de drag? A mi si me gustó ¿A ti no te gustó? Pues mira Es bonita La serie Pero por ejemplo A mi el que más me gustó Fue El bocho Y el Plymouth Porque ni el Willys ¿Cuál es el Chase En esta serie? ¿Cuál? En esta serie ¿Cuál es el Chase? El Willys Dice por acá César Alvarado Vendame un Caguabó Dice por acá Ni el empaque De los Speed Machine Dice Rail Riders Según yo si decía A ver Déjenme Déjenme Corrobo Esa 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 A ver Si es cierto No dice No dice Real Riders Dice metal Metal Nada más Tómala No va a haber gomas Fíjate Es Un Porsche El que trae Es un McLaren Es un Pagani Sonda R Un Ford GT Y Un Lamborghini Veneno Son los que vienen ¿Qué tan importante es para ti En esa serie Que por ejemplo Es un Un relanzamiento Este Que haya Que si hubieran sido gomas Pues mira Realmente yo no colecciono Speed Machine Yo no tengo Ninguna Yo no tengo Ninguna Speed Machine Entonces para mí No es relevante Si es una serie Que esperaba Porque al final del día Pues yo las ¿Tú las tienes? ¿O tú las conocías? Al final del día Yo las abro Ah ok Para el canal Y todo eso Pero Pues no es como que Influya a mí Si traen o no traen gomas Porque al final de cuentas Yo creo que si me quedaría Me quedaría nada más El Pagani Sonda R De ahí en fuera Las demás no Y la mía Trae un error ¿Qué trae de error? Mira te lo voy a Trae Esta La llanta está mal La llanta topa con el ¿Ahí la ves? Ahí está No se resuelve un poquito más La llanta está mal Está como chueca De hecho no está No está ni bien cerrado Mira Ahí lo No sé Si se ve bien separado Se ve hasta chueco Sí Está chueco Fíjate que no Esto se la voy a regresar A A mi proveedor Pero pues esto es lo que pasa No pues Esto es algo que puede pasar Ahí tengo una pregunta Aquí mira Abraham para ti ¿Qué dice? Abraham ¿Dónde compras tus cajas de premium? Pues ahí tengo Tengo un proveedor muy bueno chicos Que Que consigue las piezas Este A buenos precios Se llama Juan Carlos No pues la verdad es que A mi Yo Yo las compro con Charly Gracias Yo le vendo las series Los que gusten amigos Yo les vendo las Las colecciones Y les doy buen precio Entonces Quien guste Ahí está Digo Aquí mencionan a Toy Collector Para todos sale el sol Entonces Si ustedes gustan Pueden comprar donde ustedes quieran ¿Vale? Sí Sí No Aquí no hay Aquí no estamos peleados Con nada y con nadie Exacto Entonces compran donde quieren Pero pues si vean las piezas que salen Entonces están bien Bien padres la neta Ese bolso está increíble Está muy chido Yo vendo por serie Por caja Y por Y por Y por necesidad Y por necesidad Por necesidad también No Mira Aprovechando que están Que le ha relegido Ahora le está Vente Vente Ahí está Está bien chido Tiene las demás variantes Del bocho Tengo Tres Nada más ¿Qué es? ¿Cuál? Tengo Dos Tres Raiders Si ven mi video Ahí están Este Esta Y tengo Otro Bocho Que salió en Bolívar ¿Pero cuál Bocho? ¿El café? El café Ajá Dice por acá Manuel Velades ¿Se puede hacer algo Si un RLC llega Con algún detalle En el En el acabado? Si Puedes meter tus reclamos A Podwins Y esperar Que te contesten Si Si pues si Y pues hay que pagar El envío de regreso ¿No? Ahí ya Ya no te escuchamos Charlie ¿No me escuchas? Ahí Ah ya Ah Sí Por acá Rodrigo Campos Ese carro blanco De Gasser Tiene las mismas tampos Que un Challenger SRT Demon básico Del año pasado Sí De hecho yo lo confundía Mucho con STR SRT Y es un básico Es correcto muchachos Sí así es amigos Así es ¿Qué les parece? Ese está muy chido Aparte me había dicho El señor Eduardo Que esa línea Es como de un De unos autos De algo No son de competición Eran como de Carreras Tipo de tierra Algo así Me había comentado Sí Algo así Sí Los drag strips Son autos muy chidos Colección muy bonita amigo Hasta Hasta las tarjetas Este El diseño está padre Sí Fíjate Los abro respetando La tarjeta Este Sí No te respetas Ni a ti mismo Exacto Fíjate que lo que me gusta Mucho del contenido De este Lame Group Que como tiene todo Tiene todo Este canijo Siempre saca Diferentes tarjetas De las variantes Sí Ese señor También es Completista No y aparte Creo que se las dan Imagínate No a él se las da Sí Se las da Imagínate Tú también las das Pero Yo quiero un patrocinador Si alguien quiere ser Mi dealer Busca un colágeno Ahí Brandon Brandon ¿Qué? Sesma Brandon Sesma Perdón Charlie ando en busca Del Jete de Rápidos y Furiosos Pero desconozco el precio En el que ronda Me podrías orientar Anda caro El límite Yo te lo recomiendo Para pagar lo que sean mil pesos Pero andará como 900 pesos ¿Vale? Dice por acá Jue Dragun Me gusta mucho El Bocho RLC Y más porque es Abre el motor Y viene con su acrílico Para exhibir Está increíble Dice por acá Mario Solar ¿Cuánto tiempo Tarda en llegar El paquete Por paquetería El Mercedes Adquirí uno Y no me ha llegado Correo cuando No pues todavía falta Un rato amigo Pero Todavía no los mandan En Estados Unidos Sí, no Todavía no los mandan Entonces Cuando los empiecen a mandar En Estados Unidos Posiblemente te mandan Tu notificación Para México Y de ahí espérate Unos dos o tres meses ¿Vale? Dice por acá Marcelo ¿Sería bueno que Hot Wheels saque una Una limusina Una limusina En la serie premium Nunca he visto No, de hecho no No hay limusinas No hay Pero estaría padre ¿No? Sería muy bueno Estaría bueno Una Lincoln Una Lincoln Pues ahí está mi Abraham Así Llegamos Al final De este envío Con el Caguabó Con el Caguabó Chicos Ya quiero dormir Ahí están pendiente Del canal Vienen cosas nuevas Recibimos Todo lo Lo nuevo Que llegó La Lamborghini Azul Bronco Azul Este La La colaboración De De Mattel Creations De Love Eso está bueno Ahí estaremos haciendo Varios Varios unboxings Varios Para que nos vayan A ver A ver chicos ¿Qué tal? ¿Cómo vieron el en vivo? ¿Les gustó? Si estuvo padre Si les gustó El artista Que traje el día de hoy O Les traigo otro O les traigo Alguien que sí sepa Dice por acá Neto Juan Charlie Y el precio Del Jetta abierto Pues yo creo que Unos 700 600 pesos ¿No? Sí La neta es que No varía tanto El cerrado Como el abierto Porque la verdad es que Es una pieza súper cotizada Creo que está más baratito El del set Pero Tú lo tienes ¿No? El Jetta no lo tengo No lo tienes No lo tengo Ni el rojo Ni el blanco ¿Cómo crees? No No lo tengo No tengo ninguno No tengo Se los enseñaría Pero es levantarme Muchachos Ya Hay que dejarlo Para el próximo Pues ahí está amigos Déjenos En el chat Si quieren algún saludo Que le mandemos un saludo A alguien Que No sé Algo Ya estamos por irnos Algo que tengas que agregar Por último Muy bueno Abraham Nada chicos Pues agradecerles El apoyo que le dan A mi canal También Que le dan a Charlie Espero que les guste Las dinámicas Que nosotros tenemos Como les dijimos Lo que tratamos de hacer Es enseñarles Que hay un mundo Atrás de De todo esto Del coleccionismo Que esto se vuelva Una reunión Entre coleccionistas ¿No? Entre amigos Que comparten este hobby Y ojalá que se sumen A los en vivos Para que nos enseñen También sus piezas Digo No hay pieza mala Este Hay muchas de las que ustedes Nos comentan aquí Que tal vez no conozcamos Y que valdría la pena Que nos enseñen Y aprovechando Como decía La vez pasada Les he Charlie Y cuando platicamos Que hay un mundo De coleccionismo De unos 64 De todo lo que es Como bélico Tanques Y cosas así Que la verdad es que Son piezas Hasta mi corta visión Por favor Yo no la conozco También son difíciles De conseguir Sí Y está padre Esa parte También del coleccionismo ¿No? Sí No hay unas piezas Que de repente Dices Güey ¿A poco hacen esto? Exacto ¿No? Entonces pues también Son cosas A las que Creo que Charlie como yo Estamos abiertos A conocer Pues sí Hay de todo En este mundo Y yo sé Que ustedes En sus colecciones Posiblemente tendrán Algo que nosotros No conozcamos Y si ustedes Se pueden unir En algún momento Pues qué mejor Para conocerlo ¿No? Es correcto Dice por acá Una pregunta Dice Gerardo Cruz ¿Qué tan seguro Es comprar piezas En Ebay? Abraham es un Experto En eso Comprar piezas En Ebay Es muy seguro ¿No? Las piezas Usualmente Sí las envían Los vendedores Si llega a haber Un problema Con alguna pieza Pueden meter Por reclamación Es como Mercado Libre El tema con Ebay Es que es una página De venta A Estados Unidos Si tú quieres Comprar una pieza Que venga a México Te tienes que poner De acuerdo Con el vendedor Para que te cotice El envío a México Y usualmente Pasa lo mismo Que en la página De Mater El envío Es caro A México O sea Importar una pieza A México Es caro Así es Pero sí Ustedes lo pueden hacer O sea No hay ninguna limitante ¿No? Siempre es Solamente tomen en cuenta Ese factor Solamente todo Es en inglés Pero pues hoy Hay traductores Y todo No pasa nada Ahí está Pues gracias por esa respuesta Dice por acá Gerardo Una pregunta Ah bueno Ya te la contestaste Lo mejor de todo Son los lambos Muy gracias Lambos Dice por acá Gracias por compartir Sus piezas Todo muy padre Dice por acá Pelos rojos Yo busco por los lambos Pues ahí está Ahí está Gracias por vernos Les agradezco mucho El espacio Que nos prestan En sus domicilios Obviamente pues para Que nos puedan ver En el en vivo Gracias al buen Abraham Gracias por seguir el proyecto De verdad La pieza Que se les agregó Como Pues un obsequio De mi parte Fue porque de verdad Me puse feliz Tenía Como les comento Tenía rato Que no rompíamos Uno en vivo Con esos 100 me gusta Y la verdad Para mí siempre ha sido Pues exigirle Exigirme más Como persona Ya estoy aquí Pues órale Vamos a echarle Vamos a meterle power Vamos a ver ¿Qué les mostramos? ¿Qué es de qué Hablamos? ¿Y con qué En qué cultivamos? ¿No? Entonces Chavos Es un regalo Tal vez Chico Grande No lo sé Pero es Es de mucho corazón La gente que ya mandó su correo Muchas gracias La gente que todavía no manda su correo Gracias Se van a estar recibiendo Los correos Hasta las Mañana a las 10 Mañana hasta las 10 Ya es el último correo Que pueden mandar Ya a partir de 10 1 Ya no voy a contarlos Pero los correos Que manden Pues bienvenidos a ser 10 de la noche Ok 10 de la mañana 10 de la mañana ¿Vale? Estar suscritos Al canal de México Deicas Con las notificaciones Activadas Estar suscrito A mi canal Seguimos en nuestras redes sociales Que sería un plus Y pues bueno Estar teniendo nada más Para hacerles la dinámica El regalo es parte nuestra O sea parte de Cabral que también está aquí Parte mía A nosotros nadie nos paga Por estar aquí Claro está Estamos por amor al arte Entonces para nosotros Es un gusto poder compartir Con ustedes Todos los sábados O los que se puedan aquí Les recuerdo El me gusta Es muy importante Para nosotros Porque obviamente Mientras más sea recomendado YouTube les va a llegar A más YouTube nos va a recomendar A más personas Entonces eso Eso nos ayuda mucho En la parte del chat Está un Una parte donde dice Agregar o anexar Alguna calcomanía O algún chat fijado Eso es opcional Ustedes lo pueden hacer Si ustedes gustan Esa es una animación Para el canal Y nos quiere de perlas Siempre Si te puede Si no con el puro me gusta Nos ayudan bastante ¿Vale? Abraham Déjanos tus redes sociales Por favor En todas mis redes sociales Son México Adelcan Chicos Instagram TikTok Facebook Y en YouTube Ahí está Sus redes sociales de Abraham Las mías Pues las recuerdo Por si alguien no las sabe Charlie Wills Así me encuentran En Facebook Instagram Y TikTok Y pues bueno Nos estamos viendo En la semanita Con videitos nuevos No se pierdan Las notificaciones Y pues bueno Éxito en la cacería Gracias por acompañarnos A toda la banda Que estuvo Algo adicional Nada chicos Acuérdense que ya nos Apalabramos con Charlie Si los próximos amigos Igual seguimos Con los mismos views Y los mismos likes Veremos que Que podemos dar Tal vez sea un RLC Viene Viene el del año 2023 Ahí está Mustang Cobra Negro Ahí está Un pequeño regalo Ojo Es regalo de cariño No vayan a creer Que me van a decir Voy a traer todos los amigos Que me regalan No Este es el regalito De cariño No siempre van a haber regalos Cuando se pueda Pues adelante Y cuando no Es regalo de boleto De 100 pesos Si Porque ustedes lo pidieron Pues bueno Ahí está Pues bueno Muchas gracias Gracias por todo Y pues cuídense mucho Les mando Como dijera Ya me iba a decir Mi buen amigo Como dijera El Ricardo ¿Cómo se llama? Ricardo Ni la cotorriza Les mando un beso Donde lo quieran Cuídense mucho Bye